¿No? Yo creo que sin gafas, como no veo, piensa que todo el mundo lo ve. Sí, sentado. ¿Eh? Es que la hacéis aquí la vida. O sea, cuando bajamos todos, sumamos calor. Cuando ya suba el voto de izquierda unida, pues... A ver, vamos a la vuelta. Esperamos, ¿no? Sí, tengo que grabar. Sí. Ya. ¿Va a dejar arriba? No. Es que la serie de los partidos de Número, el Poder que tiene paramentos, no está el fin. Si me estás ajeno, va. Pero, bueno, tranquilo. Vamos a empezar, ¿no? en primer lugar muchas gracias a la gente de Liberia del Co por invitarnos a hablar de esto especialmente aquí a nuestro amigo el director de la librería y aquí nuestra compañera y nada, agradeceros que nos habéis invitado a hablar del tema, a la gente que hais venido porque hoy es un día frecuente y además creo que la gente está montando un GIMC M2 lo cual es importante que estéis aquí pues nada, vamos a hablar de Marcus Garvey el compañero me pido que habláramos de Marcus Garvey porque para entender todo lo que es el Black Power el proyecto de Marcus Garvey, el Black Power hay que entender que son los años 20 todo lo que se produce en el mundo en los años 20, la revolución soviética y todo lo que significa el movimiento de Black Power en los años 20, el movimiento de Marcus Garvey el movimiento de desqualificación los años 20 son los años de toda la protesta contra la revolución internacional gente como Sandino gente como luchas en muchas partes del mundo que surgen en Grecia en Irlanda en muchas partes del continente americano y africano y eso va a tener un influjo muy importante en el movimiento de Black Power bueno, en primer lugar es decir que cuando hablamos de Marcus Garvey y el Black Power estamos hablando de un concepto que tiene que ver con el proceso de desqualificación es decir en el año del año 1886 es cuando es la guerra de cesión de Estados Unidos y que es cuando a partir de entonces se abone la esclatitud ¿vale? al año siguiente nace Marcus Garvey y desde aquí hasta 1926 en ese tiempo se va a producir un proceso muy fuerte de lo que vamos a conocer como el panafricanismo el nacionalismo africano el nacionalismo negro los niños van a empezar a tener una conciencia muy fuerte política pero antes de eso los antecedentes de toda esa conciencia política están en 1804 el 1 de enero que es la revolución de Haití que ya lo conocéis Jacobinos Negros lo tenéis aquí en libros y tal para entender por qué hay una por qué de una gente que supone que era esclava de repente hay una explosión de una conciencia nacional y política ¿vale? frente a a otras partes del mundo por ejemplo en otros sitios básicamente porque siempre durante la esclavitud no fue un régimen monolítico fue un régimen en el que había gente esclava y gente esclavizada son dos cosas diferentes ¿vale? y la fiesta va básicamente por la cuestión del cimarronaje los cimarrones que luego a lo mejor vosotros veis por ahí que se llaman quilombo argentinos dicen quilombo valenque cumbes significa lo mismo significan grupos de africanos que llegan en un barco de esclavos se escapan matan a los amos se van a la montaña y crean su propia república y viven siempre independiente viven esclavizados no esclavos esta gente por eso cuando habla Malcomerci habéis visto habla de que había dos tipos de esclavos los dedos de la casa y los dedos del campo esos eran los dedos del campo vale y entonces los dedos del campo se escapaban al palenque por ejemplo un palenque es salador de bahía salador de bahía donde estaban los palmares en palmares en bahía un palenque es Haití Haití fue un palenque que duró hasta hoy en día una rebeldía de esclavos que se toman el poder se declaran su propia libertad y han durado 200 años es el único caso del mundo que ha durado es Haití una pregunta esos territorios iban a por ellos o destruían si se iban a por ellos el estado español los destruía por ejemplo el estado español y el estado portugués y el estado holandés y alemán se juntaron para acabar con palmares vale que era una república que había que duró 90 años en Brasil vale con una monarquía que es zumbí pero en toda América Latina había en México estaba Yanga en Brasil zumbí en Colombia abercos viojos en Jamaica una tipa que se llamaba Nani en todos los sitios había siempre 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 había revolucionarios y rebeldes vale esto esto estos cimarrones van a ser el origen revolucionario del movimiento de ellos son gente que van a estar siempre en la lucha por la libertad entonces Simón Bolívar Fikis y los demás cuando empiezan su revolución se van a unir a ellos para luchar contra España los van a utilizar como carne de cañón vale sobre todo en Cuba es el ejemplo mejor en el oriente es donde Antonio Maceo que era el líder de los cimarrones y su hermano y demás tienen apoyo de los ingleses ya tienen muchas armas tienen formación militar y tal y entonces los blancos cubanos que empiezan contra España no les queda más remedio y convictas a esos negros porque si no España iba a aplastarles una vez que consiguen la libertad a echarles se inventan un sofisma que se llama José Martín es una persona que nunca estuvo en ninguna revolución nunca hizo ninguna revolución pero es el dios de la revolución esto es una forma de evitar que esas personas sean conocidas vale Antonio Maceo y sus hermanos y la familia de los Maceo eran cimarrones que habían tenido formación y que habían sido capaces de coger todo un terterio como la provincia la provincia de Oriente vale toda esa provincia era de ellos la encontraban ellos eran grupos de cimarrones y ellos también unirlos lo mismo que ocurre en Haití con Bowman con Mackenzie José Robertier que es un negro burgués se da cuenta lo que hace es unirlos a ellos contra Francia pero esos grupos siempre existieron desde el principio desde el principio de la esclavitud desde el principio de entonces para entender por qué se produce también hay que entender una cosa ya que estamos en un local como este el principio de la acumulación primitiva vale Marx habla de la acumulación primitiva del capital la acumulación primitiva es el proceso un proceso por el cual se trae gente de África se la vende y se crea un sistema global económico y el único sistema global económico que existe es el capitalismo vale entonces Marx habla de la acumulación primitiva que es un proceso precapitalista que es la esclavitud vale para entender para entender la esclavitud no solamente como un hecho moral ni social sino como un hecho muy económico vale porque a partir de ahí se establece el capitalismo si queréis conocer un poco más hay un libro que se llama La Corona Española del Tratido de Negros de Reyes Hernández donde explica como se crea la plusvalía todos esos conceptos que del capitalismo que se hacen ahora en esta época y bueno se dice piezas piezas equivalían a tres negros vale en el mercado de valores entonces tenéis que entender todo eso entonces los en en Estados Unidos en el Caribe en el Caribe va a haber siempre un movimiento revolucionario por el tema de que Haití triunfa el único quilombo el único valente que triunfa hasta hoy en día fue Haití entonces en torno a Haití en torno al Caribe van a surgir movimientos políticos revolucionarios entonces Marcus Barri no es más que la la continuidad de una tradición de Cimarrona vale él nació en Banai que es una zona de Cimarrones donde también nació Marguer en Jamaica y por tanto su su infancia es una infancia eh muy política y muy africana tenéis que tener en cuenta que ellos viven en unas viven en las montañas en las ciénagas donde los los europeos los españoles los franceses durante 100 200 años no llegan hasta que no hay carretera por ahí ahí no 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 pasa ningún plan a lo mejor hay indios y negros en Bolivia por ejemplo los yungas está a 2000 metros de altitud tiene un clima tropical y ahí hasta por luego carretera pero no lo viven allí y hasta hace no sé que llegó Evo Morales que los niños han empezado a salir de allí para ir a la capital entonces tenéis que tener en cuenta eso es decir esos esos movimientos lo que buscaban era una resistencia y el sitio cuanto más escondido mejor más más esencia va a tener y más importante ¿no? hasta el extremo de que los estados europeos firman acuerdos con ellos para reconocerles el estado español el estado francés y demás el ejemplo de Haití es el perfecto porque dura hasta hoy en día un grupo de esclavos se cabrean y se hartan de la esclavitud montan una revolución triunfa y tiene una bandera a la hora ¿vale? o sea Haití no es otra cosa que eso bueno entonces toda esa tradición de lucha Marcus Garvey va a nacer en el año 1887 incluso después de la revolución van a nacer en Jamaica y él va a entender desde un principio va a estar vinculado a tres cosas a los cultos a las misiones o cultas africanas al cimarronace y al tema de la comunicación la impregna ¿vale? él va a ser impresor una familia de impresión va a aprender con 14 años va a ser ahora sería licenciado bueno va a ser un diplomado en impresión en hacer en impregnación periódicos libros todo eso llevar imprentas y tal entonces él es lo que él va a ser desde un niño va a estar haciendo eso ¿no? luego cuando comienza ya en los cuando tiene como 14 años por ahí pues él 15 en 14 años se comete como un cintitanista porque él se da cuenta de que los impresores negros la mayoría pues ponen la mierda entonces él comienza pues es la época también del marxismo de la revolución soviética y todos esos movimientos llegan y es la época en que Trotsky instala la cuarta allí ¿vale? la cuarta internacional que si conocéis algún libro que os interesa se llama de Trotsky se llama está en inglés pero a lo mejor en inglés no lo hay yo lo estudio en inglés sobre la autorización del polo negro debates de la cuarta internacional y de otros pues es esta misma de forma ¿vale? de los años 20 por ahí cuando esos debates se dan pero esos debates se dan pero había muchas cosas que suceden ¿vale? entonces Marcus Barbe se va a dar cuenta de la necesidad de implicarse y cuando se implica siempre se implica claro tiene problemas con los dueños con los jefes no olvidas que se acaba de poner las claridades las claridades hace poco hace poco que era mezclado entonces no no es fácil un día lo vaya por ahí montando en huelgas y todo eso porque claro eso entonces el vuelo con el tiempo consigue una beca para irse a estudiar a Londres a una escuela que se llama Trinity College apuntar esta escuela porque en esta escuela también va a estudiar un que es un músico ligeriano también revolucionario que nunca estudian en esa escuela el propio Barbe que dice a Londres había estado vinculado a un club igual que en Francia cuando son francesas a los clubes de ahí surgen los partidos el club jacobino la izquierda la derecha los mirondinos pues en Jamaica se surgen clubes estaban vinculados también al cricket a los equipos del fútbol pero también a proyectos políticos y también se va a juntar a un club que se llama el club nacionalista ¿vale? donde se estudian algunas de las personas que os voy a decir como Frederick Douglas Frederick Douglas es uno de los nacionalistas negros pero integracionista del siglo XIX también Delany Delany fue el primer uno de los grandes un explorador negro que el gobierno de Estados Unidos mandó a explorar toda África para ver donde donde el gobierno iba a ubicarse cuando se aburrera a la escuela del club ha hecho muchos libros la militar en fin Booker T. Washington William Dubois que fue el primer enero que se graduó en Harvard y era un sociólogo muy importante entonces Garvey va a estudiar la obra de estas personas el club nacionalista que es el club al que él pertenece que es una especie de partido como asociación dos grupos así que están haciendo una agitación previa porque al modelo inglés solamente había partido laborista y partido conservador pero en Jamaica la gente que no está de acuerdo con eso se policía en clubes cuando él llega a Londres él va a llegar a Londres en un barco y en Londres él va a entrar directamente en contacto con el movimiento nacionalista negro con el movimiento panafricanista que en ese momento están buscando la independencia africana en la lucha en África y él va a estar en contacto con un señor que se llama Duz Mohamed Ali Duz Mohamed Ali es un empresario de origen sudanés egipto que tiene muchos negocios en Nigeria y que tiene el periódico más importante del movimiento negro de los años del siglo XIX final del siglo XIX y final del siglo XX que se llama African Orient Express este periódico que se edita en varios idiomas en francés en inglés en animal es el único periódico que llega a África a las comunidades africanas a las burguesías africanas a los empresarios y se mueven en Londres en Estados Unidos es un periódico bastante no sé digamos como ahora a los de la tuerca es algo así y en este 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 escriben pues toda esta gente que os he dicho antes fue de Douglas de Dani Silvestre William y Silvestre William es uno de los de los dos negros que fueron al congreso en lo que llamó Marx en Londres eh que eran de la partenica cuando el congreso de los trabajadores ellos habían estado allí y al volver ellos crearon un periódico que solo tuvo dos números porque luego lo prohibió la el gobierno colonial inglés se llamaba al periódico se llamaba The Pan Africans de ahí viene el nombre Pan Africanism ese periódico solo salió en dos números y se prohibió ¿ok? entonces estas personas están en Londres pues en torno escribiendo en torno a este periódico Marcus Garvey como era un tipo hábil como impresor rápidamente le van a nombrar Héctor Jefe Redactor Jefe va a ir ascendiendo en el periódico hasta el extremo de ser casi subdirector del periódico es ahí donde el Marcus Garvey va a empezar a poner en marcha sus ideas el nacionalismo negro el panafricanismo y la idea del Black Power como como idea central entonces Marcus Garvey él tenía muy claro algunas cosas pero antes de ponerle a marcha se ponía a viajar viene a España en 1913 viene aquí a España se alojó un hotel que hay en Atocha va a Portugal va a Francia pero sobre todo viaja por América Latina y en toda América Latina hace lo mismo fundar periódicos para transmitir información y también organizar gente era un organizador y luego el tema del emprendimiento esto que ahora está muy de moda aquí oh el emprendimiento eso era lo que se iba a hacer más fundable empezaba primero yendo al puerto de Panamá limón y comprando pescado por la mañana a las tres ya lo había vendido y con el dinero que le había vendido se iba a un bar donde había gente que hablaba les daba un euro a cada uno cuando le iban para comer y eran sus nuevos militantes se los llevaba al local y les comía el tarro con el discurso que fue ¿vale? y al final esta gente se se convertían en parte de una rueda que tenía una base económica pero también política ¿ok? entonces todos sus sus periódicos eran negocios ya te monto un periódico tengo tres personas currando y esas personas que curran son parte del periódico y también son parte del movimiento entonces yo me voy a viajar a Panamá Ecuador Venezuela Honduras México Brasil Uruguay y luego otros países del Caribe como esto mi limón ¿qué se llama limón? Costa Rica Cuba y él se va a dar cuenta que en todos esos sitios en todos esos sitios la condición de los africanos de los neos es la misma que en Estados Unidos que en Francia que en Latinoamérica es la misma peores condiciones sociales peores condiciones laborales paro enfermedades opresión en fin en general entonces va a tener va a tener claro que el movimiento que hay que fundar no puede ser un movimiento nacional sino un movimiento global algo general y que ese movimiento para que funcione tiene que ser un nuevo movimiento que es otra palabra que ahora está de moda autogestionado ¿vale? entonces Marcos Garvey lo que va a poner en marcha es el tema de la autogestión cuando él regresa a Jamaica él va a fundar la organización más importante que ha habido en todos los tiempos de la historia dicho por Trotsky dicho por Lenin y por Stalin se puede decir aquí algo de Stalin ¿no? también dicho por Stalin es la UNIA ¿vale? Universal Negro Employment Association y la otra organización que tenía era la Liga de Comunidades Africanas African Community League ¿vale? esto era como una organización de masas y esto era como una especie de partido internacional ¿ok? esta organización de Marcus Garvey porque hablamos de Marcus Garvey como un personaje pero él era un organizador era una organización era la UNIA va a tener 11 millones de afiliados en todo el mundo 11 millones en todo el mundo eso lo tiene en España el PP tiene 10 millones de votantes no de afiliados va a tener 11 millones de votantes y gente muy humilde no estamos hablando de la gente ni de los empresarios ¿no? en esa época nacionalmente que no había ni interplay ni facebook ni twitter o sea no había televisión ni como mucho radio y entonces la UNIA que funda Marcus Garvey en Jamaica él viaja de Jamaica a Nueva York para visitar a Tibu Gertig Washington Tibu Gertig Washington teniendo en cuenta en esa época era de la burguesía negra el negro burgués más importante ¿vale? es el que le dice al presidente que si no que si no para la inmigración italiana los negros no van a ser comunistas entonces para que no sean comunistas tienen que darles trabajo para los negros entonces esa es fue la medida que hizo Tibu Gertig Washington y llegó a ser el personaje más importante de 1890 a 1914 que muere pues en esa época ¿no? entonces Marcus Garvey llega a Nueva York para visitarle y cuando llega esa semana se muere se muere en Tibu Gertig y entonces lo que hace Marcus Garvey es que quería montar una escuela en Jamaica entonces comienza a hacer una gira por todo Estados Unidos visita 33 ciudades hablando para recabar dinero ¿no? aquí no es muy normal en el mundo latino de que alguien vaya a hablar y luego la gente pase una porra y dinero pero en el mundo en los trabajadores eso es muy normal cualquier reunión se pasa se pasa la gorra cualquier cosa es como como más autogestionado ¿no? aquí la gente va a una charla y no le importa si después la luz del local no se van a cortar la puerta igual si se entiende no es otra forma de entender entonces el tipo recauda va a recorrer dinero pero al ir recorriendo las ciudades va creando también sus chapters como se dice de delegaciones y se va a dar cuenta cuál es el problema que tiene la sociedad y entonces en 1916 en San Luis hay una masacre de unos 400 negros entre ellos niños porque los soldados negros estaban contentos porque iban a ir a la primera guerra mundial a luchar por su país y a dos de ellos se les ocurre salir de la noche a tomar una copa con el traje estaban en un bar llevan unos del Ku Klux Klan los sacan afuera los queman vivos y los matan al día siguiente claro al ir los otros soldados negros a preguntar pues estos de de la policía del Ku Klux Klan los hacen es ir al barrio los dedos y disparar a todo el mundo y matarlos entonces Marcos Klan que tiene que hablar en San Luis pues dice que no que no va a hablar de paz y él comienza a hablar política mientras que al mismo tiempo hay otros líderes negros tenéis que entenderlo que son parte de la estructura de poder ¿vale? entre ellos William Dubois y otro tipo de gente pues como pasa en cualquier sociedad entonces estos líderes negros hacen marchas silenciosas y todo ese tipo de cosas que se van a hacer de no voy a ponerme a su altura la democracia son los demócratas una serie de frases que se suelen decir en televisión que son como más así ¿no? que que se suelen decir el Estado de Derecho responderá una serie de cosas que y lo que hace Marcos Garbino es hacer una marcha multitudinaria al grito pelado pidiendo justicia eso hay que entender hay que entenderlo que ahora a lo mejor se parece así pero eso tiene un simbolismo muy fuerte es el posiblemente de la línea negra local que cada vez que matan un cuadrado negro luego salen niños con unas velas diciendo oh la democracia proveerá el Estado de Derecho creo la justicia tal de repente llega uno y dice que no que no creen la justicia no creen nada no sé que no sé cuánto tal y lo dice abiertamente eso claro que era un shock al Estado el Estado dice oye este que es esto ¿vale? pero para que entendamos para que lleguemos al Black Power el planteamiento que hace Marcos Garbino es un planteamiento también filosófico ¿vale? la misión que tiene Marcos Garbino es que ¿cuál es el éxito que tiene Marcos Garbino? Marcos Garbino tiene un éxito porque él prueba con hechos a los negros que habían sido esclavos que eran los más pobres del mundo de que ellos mismos pueden organizarse sin ayuda de nadie y tener éxito eso pone a temblar el sistema lo prueba con hechos es decir un tipo llega en un barco y de repente en dos años tiene 100 oficinas en todo el país tiene seguidores tiene un periódico que había de trabajar a 100.000 personas claro todo eso es una prueba de que esas cosas se pueden hacer porque el sistema constantemente le repita a los pobres en general y a los que en particular no, su suicidio no tú mira hijo tú estudia y tal en la universidad pero tú no te metas entonces la gente cree que eso solo pasa en las películas pero que ellos no pueden hacerlo y él demuestra que sin haber sin haber terminado ninguna carrera porque estuve cinco carreras pero no terminó ninguna sin con toda una serie de líderes negros importantes tal vez de por ejemplo sociólogo doctor en Harvard en Garnet montones de intelectuales al frente no pueden hacer y un tipo sin ninguna capacidad más que la suya propia llega y hace eso y eso pasa mucho también en la actualidad con la sociedad la sociedad tiene mucho miedo de gente que no ha pasado por el filtro donde ellos están llega a una tertulia llega a un sitio entonces la gente que llega es gente que ya previamente saben quién es de dónde viene qué hace entonces es previsible como diría los antros ¿no? previsible entonces normalmente la gente que no es previsible es muy peligrosa porque de repente con su trabajo demuestra tu propia incapacidad porque tú teniendo dinero teniendo papeles teniendo coches teniendo todo y no puedes ir a Barcelona y resulta que ese tío sin papeles y no sé qué no sé cuánto montó un congreso montó no sé qué entonces claro tú te quedas diciendo bueno yo para qué tengo tanto si él sin nada ha hecho más que yo ¿vale? entonces eso crea un problema de ego de los líderes de la sociedad y el Estado siempre lo articula porque ese ego tiene que articularlo para tumbar en función de su propio interés entonces Marcus Garvey también va a tener una cuestión fundamental también que es el tema del emprendimiento el tema del negocio es fundamental que a Marcus Garvey cuando él establece la teoría del Black Power él dice que la única forma de que los negros o el pueblo africano sea libre autodeterminado y pueda conseguir sus objetivos es que en sí mismo sea un fin en sí mismo económico ¿vale? entonces mientras que el Estado ha dado dinero a hacer warfare porque somos 20 el Estado hace warfare como hace ahora él se niega al warfare y él que hace él monta perió en negocios lavanderías mira lavanderías un periodo que daba de trabajar a 10.000 personas con ediciones en castellano inglés alemán portugués y sueco restaurantes bares tiendas librerías monta una iglesia ¿vale? monta una iglesia monta una serie de cosas una necesidad social para la comunidad de forma que esa comunidad que consume para su propia necesidad se convierte en una nación en sí mismo es un Estado dentro del Estado ¿ok? entonces esa posibilidad de ser autogestionado permite que cualquier lucha se pueda llevar a cabo porque si ahora resulta que tú eres mi camarada y te vas a ver en la mañana y ahí coge y te matan y tengo que ir a buscarte que voy a decirle al gobierno dame una subvención para ir a buscar mi camarada primero me la va a dar se luta el tiempo que te ha dado en dármela ya te has enterrado o sea tengo que tener poder yo para poder moverme a buscarte y ese poder la única forma de conseguirlo es cambiar la teoría entonces Marcos Barrio formula una primera teoría y la primera teoría es no luchamos claro esta teoría ataca a la burguesía negra y a todos los líderes negros de la época que eran los teóricos dice no luchamos contra el racismo luchamos contra el colonialismo y las condiciones coloniales entonces claro se me dice joder ¿cómo que no luchamos contra el racismo? no tú puedes ser racista si quieres si tú a mí no me molesta que sea racista lo que me molesta es que tú con tu racismo me aplastes entonces si yo no tengo medios para defenderme de ti siempre me vas a aplastar entonces tengo que tener medios para que tú no me aplastes yo no puedo prohibir de tus ideas pero sí tu acción entonces esto esto que plantea Marco Barret de decir no luchamos contra el racismo sino contra las condiciones coloniales implica que por encima de todo necesitamos un poder para evitar que tus ideas me hagan daño black power poder negro ¿vale? necesitamos un poder y ese poder no puede venir del estado que te oprime y te ha hecho esclavo durante 500 años tampoco puede venir de la burguesía negra que es cómplice del poder los estados africanos las embajadas africanas no les dan dinero a las asociaciones de inmigrantes africanas para que luchen porque entonces le estarían le estarían mostrando su incapacidad tiene que venir de la propia gente pobre del barrio que da un euro 50 céntimos y 20 céntimos y con eso con ese dinero él coge y construye una naviera construye un banco construye lo que eran los discursos se harían en discos de mancolectófono pues esos los primeros discursos grabados que hacían Hitler Mussolini y toda la gente de esa época pues se ponen en la empresa esta para hacer discursos a la gente que hablaba los pastores de las iglesias se grababan sus discursos y se ponían luego hay un proceso que se ve en Estados Unidos que se llama el Harlem Renaissance si lo conocéis que es como un moito cultural y Garvey lo va a aprovechar ahí van a destacar dos cosas el jazz el charleston el swing todo esto y el cineasta que se llama Oscar Vichius que es un cineasta negro con los años 20 hizo un montón de películas era amigo de Pastor Keaton y toda esta gente y tal y todo lo que va a hacer Garvey es rodearse de toda esa gente mucha gente que hace cosas que es buena que es gente que bueno que hace cosas que destaca y lo que va a hacer Garvey es que lo más importante también que él dice no es solamente que los negros tengan un poder económico propio sino que ellos entiendan que la única inversión que ellos pueden hacer que sea verdaderamente rentable es invertir en ellos por ejemplo aquí hay mucha gente pobre africana y negra pero en España yo conozco muchos negros que son millonarios y muchos africanos y Michael Jackson y no sé quién y los estados africanos tienen mucho dinero tienen coltán y tienen todo los gobiernos la burguesía tienen el dinero pero rara vez esas personas invierten en los africanos pobres que luchan van a Serrano compran entiendas caras para McDonald's entonces hay que entender que lo más importante no es tener las armas sino entender la importancia de tener esas armas para qué son ¿vale? son conceptos que tienen que ver con el Black Power para entender bien la que lo tiene el Black Power que es el movimiento de masas ¿vale? hasta la época hasta que llegó Merkel-Gabe no existió ningún movimiento de masas ni en Estados Unidos ni en Europa salvo en la Unión Soviética bueno salvo la Unión Soviética se fue de la masa porque era un partido de vanguardia el partido Bolchevique era de vanguardia no era un partido de masa fue después pero hasta ese momento no había un movimiento de masas que en las calles de Harlem o de Nueva York de San Francisco de Chicago sacaran 20.000 50.000 100.000 personas a la calle no había lo que hace lo que hace Marc Luzgar es al crear un movimiento nacionalista al mismo tiempo es un movimiento de masas si os fijáis cuando veis cualquier manifestación del País Vasco las que hay en Cataluña todas esas cosas están tomadas de aquí ¿vale? donde las banderas los símbolos los estandartes y la gente la gente sale de casa ¿sabes? no veis que la gente se manifiesta frente al Facebook no la gente sale y participa la gente es parte de algo luego Marc Luzgar también va a crear una policía ¿vale? una policía y va a tener también una cruz roja una cruz negra de enfermeras y demás ¿ok? y el gran proyecto de Garvey era la naviera que se llamaba Black Star Line ¿vale? ¿por qué se llamaba Black Star Line? se llamaba Black Star Line porque el Titanic se llamaba White Star Line y el Titanic no podía vivir negros ¿ok? está prohibido entonces Garvey quería viajar el Titanic para ir a Londres y no le permitieron por ser negros porque el Titanic prohibía la unión de viajar y cuando él monta la naviera le llamaba Black Star Line en oposición a la White Star Line que era la naviera que fletaba el Titanic entonces esta naviera por ejemplo otra cosa muy importante Garvey nunca habló de Mojito Back to Africa nunca habló de volver a Africa los enemigos de Garvey fueron los que crearon el mito de Mojito para volver a África y era básicamente era primero el Partido Comunista el BC el FBI la CIA la Comunicía Negra y bueno la mafia italiana que era lo mismo que esto ¿vale? o sea o sea la poli entonces estos 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 grupos cada uno tenía un enemista con Garvey en función de cosas diferentes ¿vale? el FBI tenía miedo porque decía que tenía miedo claro porque los neros acaban de ser esclavos en 20 años entonces el Estado es racista y todavía tienen los neros como esclavos ¿vale? no la ideología del Estado todo Estado tiene una ideología y todo Estado tiene claro que hay poblaciones por ejemplo en España los gitanos si cantando bien framencos todo lo que tú quieras pero lo quitaron que se queden allí y ya ¿vale? pues igual luego el Partido Comunista tenía un problema que es que no crecía y pensando que subiendo el Viento de Garvey además se iba a ir al Partido Comunista entonces el Partido Comunista tenía una organización que se llamaba The African Blood Brothers ¿vale? que era una organización dirigida por un tal Philip Banks y Philip Banks al mismo tiempo militaba en el sindicato porque Garvey tenía un sindicato pero el PC no tenía un sindicato el sindicato del PC era el sindicato de Garvey a lo menos entendemos la gente que militaba en el sindicato era el PC pero no tenía un sindicato propio como tal de masas entonces la hermandad de Sanidad Africana era el sindicato se afilia al PC el PC saca la declaración de la Internación Comunista en 1926 en favor de la autorización de un Estado negro separado de Estados Unidos y pensando que así ellos iban a quedarse con las masas de Garvey y que luego un movimiento de masas la burguesía negra que era el enemigo mucho más potente que también colisiona en cuanto a la guerra de España ah si si ahora voy a explicar la guerra de España un poco más adelante pero voy a explicar aquí si pues sabéis que igual se ve mejor el otro controlador pero va a resultar más cómodo y escribir mejor si mirad lo de la guerra de España es que el PC había se ve y bueno por ahí yo os acompaño sin ver con Trosti con la mayoría que pasó con la guerra de España el partido comunista se divide en dos la guerra civil entonces el PC monta para a raíz de las presiones del African Blue Rolls monta la brigada Lincoln que es muy claramente de gente afroamericana que viene a España a luchar pero que es gente de la facción no trotskista de la otra facción pero el PC realmente estaba malo de los trotskistas pero ya en Rusia había un proceso de un montón de problemas entre ellos pero aquí eran trotskistas por eso sabes que en Estados Unidos tienes el Socialist Walker el PCP bueno un montón de de partidos el Represional Walker que son maoístas pero en esa época era básicamente Trosco de hecho todos los líderes negros que van a salir de aquí que son los que van a apoyar la avenida España luchar contra el fascismo C.L. James Leston Hughes el otro como se llama el capitalismo y es la ¿cómo es el capitalismo William? Eric William todos esos militantes eran militantes de este African Blue Brothers que era el sindicato de 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 la UNIA que se lo que se lo llevan estos al PC ¿no? y luego la 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 burguesía negra claro tenía el problema de que ellos no muchos de estos muchos de la universidad negra tenían coincidiendo con Garvey y hay muchas cosas que decía lo que ocurría es que claro primero Garvey era un inmigrante no era americano era un jamaicano que había inmigrado a empezar segundo era un tipo muy joven 22 años en tercer lugar no era no tenía una licenciatura ni un máster ni un un intelectual en cuarto lugar no era un cura para ser líder había que ser todos los líderes eran curas eran la tradición negra todos eran curas todos los grandes movimientos tanto también en España con los curas sin dirección a la legitimidad ibas a estudiar en el seminario ¿no? entonces ahí tenías un espacio para legitimarte y en tercer lugar Garvey les cuestionaba públicamente o sea lo que produce Garvey es la teoría que habla Malcolm X que es una teoría de clase de Garvey es el que la banca que es la teoría de clase que es fin negro house vivo ¿vale? el negro de la casa y el negro del campo es una teoría de clase es una ruptura de clase los negros se viven bien en la casa y los negros se viven mal en el campo entonces esta esta burguesía negra vivía bien en la casa tenían subvenciones tenían dinero tenían universidades no olvidemos que el tío que el tío Washington era un esclavo que compró su libertad y montó una universidad y todavía existe se llama Tuske Institute yo lo he visto pero inmenso o sea imagínate que qué tipo de qué tipo de personaje tiene que ser alguien que de la era el sueño americano era como hacer el sueño americano ¿no? mientras que Garvey no quiere saber nada de ellos va a los pobres a la gente de Harley de los vientos de Bronx y toda esta gente y a esta gente en la que él mete e introduce y luego crea una simbología es muy importante el tema de la psicología las banderas los himnos los cultos todo eso es muy importante y los negros tenían la tendencia a dispersarse producto de esa falta de psicología que lo significara por ejemplo yo soy anarquista no yo soy comunista no yo soy 20 postres soy cristiano no yo es que estoy en el partido de no sé quién no yo soy musulmán porque no sé qué entonces todo ese tipo de cosas evita cohesionar a la gente ¿vale? y cuanto más información recibe la gente peor la gente cuanto más se mete a Facebook y Twitter pues más de inverso porque llega mucha información y la gente no tiene tiempo de poner todo eso en una lista entonces Marcus Sarge va a poner en marcha al ser un movimiento nacionalista primero una bandera red, black and green rojo, negro y verde que es una bandera él convoca un congreso internacional de la UNIA en Nueva York con 25.000 de grados claro eso ese tipo de monitos además asustan al FDI asustan a la burguesía negra porque ya que la burguesía negra no tiene interlocución ante el Estado no tiene una interlocución entonces el Estado dice bueno ¿para qué coño pagamos? por ejemplo imaginaos aquí en España el famoso foro de la inmigración que hay aquí en Madrid hace poco se reunió ¿no? pues se ve el foro de la inmigración y nadie habla de la pedusa ni de las ni de las regadas ni de los CIE entonces el Estado crea ese foro donde hay organizaciones que ellos pagan para que no digan nada ¿ok? y si quieren decir algo no se les tienen cuenta pues eso es lo mismo si al final se transunta que nosotros sin esos dineros sin esos medios sin nada sacamos 25.000 personas de la calle para protestar contra los CIE que el Estado les pregunta a ellos bueno ¿para qué coño te pagamos? si se supone que te estamos pagando para que no se lo pase pues eso es lo que les pasaba a Willy Van Gua a a al 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 en 1916 el co-intervio ¿vale? Contra-intention program, programa de contra-intention para espiar, infiltrarlo, los primeros policías negros que se crean, se crean para espiar el movimiento del blanco. ¿Ok? Es decir, el FBI al no tener policías negros, porque los blancos evidentemente no se van a poder infiltrar, porque se les va a poder ver, pues se debe coger a los negros, formarlos para que se infiltren, y provocadores que crean, que roban, que crean problemas y tal, para poder luego meter de mano a Marcus Garvey. Un aspecto importante en el movimiento de Marcus Garvey, el tema de la mujer, es importante tenerlo en cuenta. Marcus Garvey va a ser el primer movimiento, la unía, va a ser el primer movimiento que le va a dar espacio a las mujeres negras, pobres y oscuras. Muy importante tener en cuenta esto. Mujeres negras, pobres y oscuras. Es decir, la colonización y también la esclavitud, la colonización, ha hecho una relación racial. Si vais a Latinoamérica, tenéis un dominicano si dice así mismo rubio, claro. Trigueño, trigueño, claro. Hay un montón de todos para decir, para decir, por ejemplo, lavado, negro fino, indio y negro, no zampo, blanco y negro, mula más toro, mulato. O sea, una serie de conceptos para que en base a sustituirlo conceptualmente por la clase. ¿Vale? Porque ese concepto designa qué clase social perteneces, automáticamente. Y la clase social más alta es el blanco, que coincide con una clase social rublesa. ¿Ok? Es una construcción que se hace en los conquistadores, en Hernán Cortés y demás, lo establecen así y eso dura hasta hoy día. Si tú vas a cualquier país de América Latina y el blanco te dice hola doctor. ¿Sabéis? Todo el mundo ha dicho hola doctor. Porque se supone que primero no está representando una raza sino una clase. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace la mujer es poner a las mujeres negras de clase baja y oscuras de piel, o sea, con la clase baja, con su agua oscuro, al frente de sus programas, de sus movimientos, de sus oficinas, del periódico. La madre de Malcolm X que se llamaba Elle Little, ella va a conocer a su padre el congreso de Malcolm X en el congreso de Malcolm X. En un congreso en la UNIA en Toronto, en Canadá. Y ella era redactora del diario de 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 negro en el mundo negro en Canadá. Y ahí conocía a su padre en un congreso. La madre de Malcolm X trabajaba en el periódico en Canadá. Entonces, estas mujeres van a ver elevada su autoestima, su imagen, su conciencia social. Entonces, en el periódico siempre van a salir imágenes de mujeres negras, guapas, pero oscuras. A diferencia de cómo se presentaba la belleza, ¿no? Van a salir mujeres al frente de campañas, de marchas, dirigiendo oficinas, haciendo ruedas de prensa. Y eso va a crear una escuela de la que antes estábamos hablando con los compañeros diferente del feminismo que se llama womanis, mujerismo. Esta escuela que se llama womanis, o mujerismo, bueno, en español no sé cómo se dice, pero en inglés se dice womanis. Esta escuela va a decir que el feminismo es una ideología burguesa y blanca. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en Europa no es así, en Estados Unidos sí es así. En Estados Unidos las feministas son básicamente blancas y lesbianas, pero la gente negra, pobre, de los guetos y del campo no accede a esos movimientos, pero sigue sufriendo su opresión de género. Entonces, necesita organizarse de alguna forma, pero sin desvincularse de su proyecto comunitario, que es el que da sentido de ser. ¿Ok? Por ejemplo, las mujeres son blancas y demócratas. O demócratas, o no sé, o en fin, Betty Friedman, por ejemplo, que es el icono del feminismo, pues en ninguno de sus escritos habla de la opresión de la comida negra y los chicanos y las indígenas y en esas comidades hay mujeres. No sé si me entiendes. El sufrimiento solamente existe cuando le pasan a los blancos, como ahora con la crisis. ¡Oh, estamos en crisis! ¡Qué mal! No tenemos para comer, la beca harás, no sé qué. Entonces, pero luego tú dices, pero no, y el resto del mundo y ahí abajo vuelve la gente, ¿sabes? ¿No te importa lo que pase en Marruecos, lo que pasa en... Es esa idea de apuntarlo, se llama, eso no es racismo, eso se llama white supremacy. ¿Vale? ¿Ok? Es otra categoría de ver el mundo, o también algunos lo dicen de eurocentrismo, pero eurocentrismo no, en este caso no va, no se llama white supremacy. Es decir, todo el problema mundial, si es de los blancos y europeos, existe. Si no, no existe. Y cualquiera que lo plantee, o el típico ejemplo que decía Marcus Garvey, ¿no? Si un alemán se preocupa por su país, ¿qué es? Un nacionalista. Si un francés se preocupa por su idioma, ¿qué es? Un nacionalista francés. Si un negro se preocupa por los negros, es un racista. ¿Ves? Sí, claro. Entonces, él lo explicaba así, es decir, si un negro se preocupa por los negros, es un racista. Pero si un blanco se preocupa por su país, es un nacionalista. Entonces, claro, eso, ¿qué hace? Marcus Garvey también introduce un marco de legitimidad. La cuestión de la legitimidad. ¿Vale? El black power significa que los negros tienen la obligación, la responsabilidad de tener legitimidad. No pueden preguntar a alguien sobre lo que ellos tienen que hacer o dejar de hacer o decir o pensar. ¿Ok? Hace determinismo mental. Mental, bien. La legitimidad de poder hablar, por ejemplo, yo muchas veces la gente me dice, oye, oye, lo que tú dices está muy bien, pero no hay otra persona que lo pueda decir. Claro, porque no se cuestiona el qué, sino quién. ¿Ok? Y eso mismo podemos verlo en las mujeres en el momento gay. O sea, si una mujer protesta porque hay un machismo, el hombre dice, no, pero es que hay una persecución contra el hombre, pero no tiene una persecución para creer, porque entonces no tiene la legitimidad ella para decir lo que está pensando. Ahora, si llega un académico y dice, creemos que en España normalmente están produciendo una serie de muertes que nos dice, por tanto, que pueda existir un poco de machismo, todo el mundo lo cree. Claro, pero si le dice cualquier mujer en un parque, pues, oye, he traído aquí, me están acosando, no, tía, pero tú te estás un poco obsesionada, es que tú... Entonces, y la persona que habla siempre tiene la autoridad, ¿vale? Por eso ves que los programas de televisión se llevan siempre a inmigrantes que no hablen bien castellano, que no dominan el idioma, para restarle la autoridad a quien habla, ¿vale? Porque una persona que dice, hola, tópico, ¿cómo estás? No pasa nada, yo me voy a estar bien, todo lo que no se pasa, está bien, España me quiere. Entonces, este tipo de mensajes refuerza la autoridad en el que tiene el poder. No hace falta decir nada, solo con decir eso, ya la sociedad que está viendo esos televisores y se siente más tranquila y sabe que el que va a hablar es un telipolle, no va a decir nada, y se sienten tranquilos. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando llega un tipo como Pablo a la televisión con su coleta, empieza a hablar, y la gente dice, joder, ¿cómo he entrado aquí? ¿Cómo no he entrado en la economía? Pero, ¿cómo puede? Claro, la gente se pregunta, porque la legitimidad se rompe. Ya no existe la legitimidad esa de quién habla o quién no habla, porque lo primero pasa lo mismo. Cuando un de ellos entra en la administración, lo primero que dice es, ¿a quién ha nacido? Es una forma de decirte que no tienes legitimidad para decir nada de lo que quieres decir. Puedes hablar de lo que quieras, pero tú no. Y esas mismas palabras, mire, las dice Esteban Ibarra, dice, creemos que el nazismo está llegando. Oh, muy bien Esteban, joder, qué bien. Así es. Entonces, más que usarme lo que hace es cuestionar el tema de la legitimidad y decir que los negros pueden expresarse como quieran, cuando quieran y desde el punto de vista de que quieran. Entonces, él crea un pequeño libro, es un pequeño pamphlet que se llama África Fundamentalism, el fundamentalismo africano. Es un pequeño libro donde le explica las bases del fundamentalismo africano, de por qué los negros, los africanos en general, pues todos los negros tienen tendencia siempre a buscar el criterio de veracidad y de certeza en otros. O Tarzán. O Tarzán. ¿Vale? Es decir, la tendencia a buscar en... quizás pasa con otras grupos, no solamente los negros, pero como estamos hablando de Marcus Garvey, hablo de los negros. La tendencia a buscar el criterio de veracidad en otros. En otro que no sea tú ni alguien como tú. ¿Vale? Por eso veis que cuando se hacen las investigaciones en las universidades, cuando tú coges una investigación para saber si es una investigación racista o bolocentrista o de supremacía blanca, no mires el título, mira las fuentes bibliográficas que maneja y con eso te darás cuenta si realmente procede o no. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid hace un observatorio del racismo, de la inmigración, no sé qué, y sacamos una revista y entonces todas las obras bibliográficas de la bibliografía entera que son más de 100 obras, todos los autores son blancos, pero están hablando de negros y de indios y de monos. Entonces, claro, eso te da a entender qué tipo de mensaje, qué tipo de legitimidad están introduciendo y como el tema de la audiencia con Glutense, el autor, todas las universidades hacen eso. Entonces, cuando, si alguien tiene un texto escrito por un negro o por un no blanco, entonces el profesor dice, ya, pero traigo más serio porque eso, en fin, cosas que se puedan entender o tal, entonces obligan a ese autor a poner muchas notas de pie de máquina para explicar cosas porque la sociedad dominante es blanca y hay que no conocerte. Entonces te obligan a decir Marcus Vargas nacido en tal, pero ellos pueden directamente intervir conocerlo, pero a ti te obligan a escribir un montón de cosas para fingir que tú no existes, no tienes legitimidad, ¿vale? Y tienes que estar siempre presentándote, explicándote, pues casi toda la gente inmigrante tiene ese problema los chicos negros que han nacido aquí o otros chavales pues tienen ese problema, siempre se explican porque tienen que estar contando quiénes son ellos por qué están haciendo esto, porque la sociedad les lleva a eso lo que el psiquiatra Omar Johnson pero también Franz Fano, lo explica muy bien que es el síndrome de Tarzán o el síndrome posesable es decir, hay un síndrome que les lleva a la película de Tarzán, se ha explicado que siempre van por un barranco los dederos se caen y luego el blanco dice uff, me sacó la carga y se caen todo ese tipo de cosas son importantes para entender por qué el marco de la legitimidad entonces el marco de la legitimidad que establece marco de la legitimidad va a llevar a que el black power se convence en un movimiento activo, un movimiento político e intelectual después de los años 20 años 30 Marcos Larve finalmente después de un movimiento internacional va a ser detenido acusado de fraude en el correo encarcelado en la cárcel de Atlanta durante dos años y como había miedo de que las masas pudieran hacer un levantamiento fuerte el presidente de Estados Unidos decide deportarlo tenéis que tener en cuenta que el marco de la vida no se le expulsa se le deporta es otro concepto deportar a alguien significa que en en si cuando tú expulsas a alguien expulsas a esa persona su su cuerpo físico no sus ideas la deportación implica una expulsión física e ideológica deportar y le deporta a la Jamaica en Jamaica Garvey sigue trabajando con su movimiento se presenta a las elecciones es alcalde o no sé qué es un pueblo y después vuelve a otra vez a Londres de Londres en todas las funciones de independencias africanas cuando el tema es el ASI la ocupación de la Etiopía por Italia después Garvey se va a ir a Canadá y en Canadá va a fundar una universidad ok va a fundar una universidad que es la base de la escuela afrocentrada va a fundar una universidad y muere un joven casi con 42 años Garvey muere después de la muerte de Garvey en el momento de Black Power Garvey tiene una influencia brutal en el mundo entero ¿vale? el presidente de Ghana como un bruma va a ser un alumno del movimiento de Garvey Kenia Yomokenyata en Nigeria en Andes en entonces todos esos líderes Sandino Ho Chi Minh Ho Chi Minh va a ir a la reunión del movimiento de Garvey un montón de líderes internacionales que van a conocer a Garvey que van a ser muy influenciados del movimiento de Garvey y van a poner eso en marcha en sus propios países y en sus propios lugares en Sudáfrica el CNA Progreso Nacional Africano tiene el Amarillo en vez del Rojo ¿ok? pues eso viene la delegación de la UNIA en Sudáfrica hay una ruptura una delegación se hace con el PC ¿ok? una parte del grupo y esa parte del grupo se une al Congreso Nacional Africano esa parte que se une al Congreso Nacional Africano cambia en el Rojo por el Amarillo la otra parte que siguen en el grupo de la UNIA cuando la UNIA ya es desbancada se hace llamar PAC y se separan afinalmente del Congreso Nacional Africano se separan y se convierten en PAC Pan-African Congress ¿vale? este es un proceso que tiene que ver con toda la influencia de Garvey en el mundo y bueno podíamos seguir pero en lo que tiene que ver el Black Power tras la muerte de Garvey el Black Power va a seguir a través de su mujer su segunda mujer Emilias Garvey que es quien va a recopilar las ideas principales de Garvey en un libro que se llama Filosofía y Opiniones luego en Jamaica las ideas de Garvey van a dar como sufrimiento el movimiento de Rastafari ¿ok? en en muchos otros países va a haber movimientos que se van a levantar la época de la descondición y todo eso y en Gana cuando van a tomar la independencia el presidente de Gana como había sido militante el grupo de Garvey le va a poner a la bandera la estrella negra del Black Starlight que era la compañía la vieja que tenía una estrella negra en los barcos le va a poner la bandera de Gana esa estrella negra que tiene Gana viene de ahí y llegamos a los años 50 empieza la 40 la segunda guerra mundial los negros salen masivamente del sur para trabajar en las industrias de armas en las casas y se crea un lo que Marx llamaba un temporetariado se crea un temporetariado negro urbano que va a estar influenciado en esa época por la cuestión de la guerra fría el movimiento marxista el movimiento de liberación es decir si bien en Estados Unidos el movimiento comunista el partido comunista no tenía fuerza pero las ideas comunistas si tuvieron fuerza dentro del movimiento negro de masas ok es decir grupos como el movimiento de Black Power van a subir grupos como los Panteras Negras el movimiento de liberación negra la nación del Islam Core un montón de grupos esos grupos van a tener siempre implícita alguna dialéctica del marxismo y al mismo tiempo van a tener implícita el tema de la liberación nacional el tercer mundismo esas ideas van a llegar a esos movimientos el movimiento comunista nunca el partido comunista nunca tuvo la influencia que tiene la nación del Islam por ejemplo pero la nación del Islam a pesar de ser el trámico tenía mucha gente tenía muchas relaciones con esos grupos que se hicieran marxistas pero porque la nación del Islam había llegado de Darwin la cuestión comunitaria una base social comunitaria o sea no son tipos que vienen por internet y se les ve un día el sol haciendo así y tal y mañana no les ves sino que van vendiendo su periódico salen a la esquina no sé están en el barrio ¿vale? la cuestión del control de la comunidad y entonces este movimiento de Black Power básicamente Malcolm X hijo Carmen sí después Carmen después después del primer Malcolm X que es hijo de un líder de la unidad de Malcolm X de perdón de Garvey Malcolm X lo que va a hacer es poner en marcha las ideas del Black Power a través de una nueva relación que se llama la Nación del Islam ¿vale? la Nación del Islam que es una organización cuyo dirigente Dijan Muhammad había sido miembro de la unidad pero que tiene su propia teoría del Islam ¿vale? porque una ideología el comunismo el islam el anarquismo el cristianismo si no es funcional al pueblo al que va dirigido no vale para nada ¿vale? por ejemplo el el judaísmo es un es una ideología que surge por un polo por un polo concreto el polo de Israel en el momento que este polo se hace más grande y llegan hasta la zona de de Grecia tiene que cambiar el nombre ese marquistanismo porque ya no es lo mismo entonces cuando llega a Roma otra vez cambia catolicismo porque Roma ya lo tiene como los papas porque las ideologías tienen que acoplarse a las necesidades concretas de la población no son dogmas de fe ninguna aunque lo digan y la centralidad lo que hace es pensar parte del cristianismo parte del nacionalismo negro parte del Islam parte de la ufología parte de la cienciología y todo eso más el tema de emprendimiento es fácil la gente no se afilia las organizaciones negro no se afilia a las organizaciones porque uno habla bien se afilia porque ven que esa organización les da curro les da de comer les da un periódico les habla públicamente entonces la gente dice pues esto mola pero habla hay millones de personas que hablan la gente no se acerca a las cosas porque sean verdades absolutas los típicos chavales negros están por internet con sus rastas ah he visto esto sabes que el último negro que sabes que en un júpiter hay negros no se que nadie nadie se mete a las cosas porque hay negros en júpiter si es que a nadie le importa lo que quiero es saber si esos negros en júpiter me van a ayudar a pagar mi alquiler no se que se o o si son o si son gente que van a si son de la letra por ejemplo no se algo que tenga que ver conmigo entonces la gente está para que la gente diga no es que esto no te la del islam es que esto se ha cambiado pues claro que no te la del islam porque nada es guerrero el pisañismo tampoco pelea de lo judaíno y el castellano tampoco pelea de lo latín las cosas cambian porque tienen que ser funcionales tienen que servir a la gente y la gente de los guetos no tiene la cultura para ir a una mexicana y arrodillarse por eso las mexicanas de islam la gente se tiene en sillas porque es su cultura si tú vas a comer un restaurante de la india si eres indio por ejemplo con las manos pero si no con un tenedor pero si te comiendo la misma comida entonces el obligar teatilla que comas con las manos porque yo soy ingenio y como con las manos es una estupidez lo importante es que tú consumas eso estoy consumiendo y lo pagas ok entonces la gente va a ser una reunión los señores 50 con mal con X pero la nación de islam también se va a dar a conocer por su anti-militarismo anti-imperialismo el islamo fue a la cárcel por no ir a la guerra contra Corea y dicen nosotros no los coreanos no nos han llamado negros de mierda los vietnamitas no nos han llamado negros de mierda por tanto no voy a ir a matarles este discurso lo tiene la nación del islam en los años 50 60 cuando está el macarcismo la época más chunga donde por decir cualquier cosa te cogen y te meten al truño y te acusan de comunista los negros dicen que no van a la guerra de Corea que no van a la guerra de Vietnam y que no van a participar en Mohammed Ali Malcol X Malcol X se libró de la guerra porque llevó a la prueba y se hizo loco le investigaron que estaba en la cabeza y le echaron del ejército pero hay que decir que los negros asumieron esa posición porque el partido el partido comunista o socialista no tenía un beso comunitario las organizaciones negras eran las que asumen la contestación antiimperialista la más importante el SNIC Student Non-Biden Student Non-Biden Committee of Coordination Committee of Coordination de Estudiantes de los Violentos que es una organización estudiantil que va a radicalizar el Black Power va a poner en marcha las ideas de Marcus Garvey en los años 60 ¿vale? aquí es donde el Carmichael va a matured que rompe con Martin Luther King y se vuelve a hacer efectivamente en este momento al igual que hemos visto en los años 20 en la propia el propio establishment crea otra vez líderes negros dóciles buenos tengo sueños tengo un sueño y todo eso esos líderes encabezados por Martin Luther King no quiere decir que Martin Luther King fuera un 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 tipo del gobierno pero es otra vez con los amigos de Finn Negro de House Negro el negro de la casa y el negro del campo y el negro de la casa tiene sus propios líderes Martin Luther King antes de Gua ahora Obama tiene sus propios líderes lo que son es el negro de la casa es el negro que ha sido educado para quitar al amo y para sustituir al amo cuando al amo decía Martin Luther King cuando al amo se pone enfermo el negro de la casa y dice vamos estamos enfermos cuando la casa se quema ellos corren a socorrerla cuando Estados Unidos recibe un atentado Obama sale y defiende a la nación americana aunque la gente que venjarle no coma no beba ni tenga dinero ni tenga armas ni tenga medicamentos ni tenga nada a él eso se la suda a él lo que me interesa es defender la casa y la casa es el estado de la capital la casa blanca y el negro del campo tiene también sus líderes y en este caso pues Cuamaturé Stokel Carmichael el Ralph Brown Huey Newton un montón de jóvenes porque ese es un momento estudiantil para que luego quede claro Stokel Carmichael se cambia el nombre Poamaturé Poamaturé después cuando cuando emigra ¿no? cuando vuelva a Guinea sí es el mismo luego dejarlo en toda la barra vale vale es el mismo Poamaturé esto que lo van a emigrar Ralph Brown Ralph Brown está en la cárcel todavía ¿vale? que después el 11 de mi le acusaron de no sé qué le volvieron a coger le metieron en la cárcel Henry Newton Bobby Seale Angela Davis Asada Sakun toda una serie de jóvenes que están que están vinculados en el movimiento estudiantil y que lo que hace el el SNIC en un momento dado el SNIC se queda en el año 1960 se crea el SNIC y en el año 65 después de la muerte de Margo Lellis el SNIC firma un documento we want black power queremos poder negro y para ello ¿qué hacen? expulsan de la dirección del movimiento a los blancos liberales ¿por qué? porque los blancos liberales al final acaban respondiendo ¿a quién? a Martin Luther King y entonces al final los negros de la casa al final los negros de la casa y los blancos liberales acaban teniendo una alianza que es lo que hemos tenido el triunfo de los tercios civiles se habla de derechos civiles no de black power ¿vale? entonces acaban expulsando a estos negros y radicalizan el movimiento a esta gente se lo unen la core que es una radiceta bien potente urbana asistencial que había en Detroit en diferentes ciudades grandes la propia nación del islam y luego se crean los manteras negras en el año 76 un grupo de personas que proceden del SNIC crean un partido que se llama en el estado de Luciana y salen de ahí que eran los manteras negras las manteras negras salen de aquí del SNIC ¿vale? la silencia de la teología negra la silencia de la teología negra efectivamente también se integra en el movimiento de black power entonces el movimiento de black power crea un movimiento más el movimiento que existía por los estudios negros ¿ok? roncarenga y otra gente que estaba luchando para que nos... emir y baraka otra cosa que era el teatro ¿vale? the black artist movement el movimiento de la teatro negro que era el teatro de las calles momentos de teatro entonces si creas un movimiento real el cine con base el cine black explotation todo un montón de cosas que es salgamos de las mani luego los gays van a copiar todo eso para hacer su... su lucha los gays van a copiar el cuero los black panters van a copiar lo de la música Gloria Reynor todo eso lo van a copiar y lo van a poner en marcha ellos ¿vale? las drogas todo eso tipo todas esas cosas las van a copiar entonces estos movimientos el black power el black power que hace a la muerte de Malcom X que era el icono de toda esta gente pues se diversifica el black power de los comunistas el black power de los musulmanes el black power de no se quien de los tal pero todo ese mito de black power y ese mito de black power dice no no queremos integración queremos liberación descoabilización descoabilización queremos liberarnos queremos descoabilarnos esto choca con el proyecto de los liberales blancos y sus negros que eran Martin Luther King Ralfa Bernard Andrew Young el otro como se llamaba Roy Wilkins todos sus negros llegaron a ser embajador de la ONU todos todos llegaron a tener puestos de responsabilidad con Nixon con Carter con Reagan el primer embajador el único embajador negro de Estados Unidos que ha habido aquí durante la época del golpe de Tejero era uno de ellos ¿vale? ya murió hace unos años pero la transición española si la contaran si no no la contaran en la guerra racista el embajador de la noche de Tejero era un negro claro que estaba llamando a a reyes o sea que ese era un negro ese tipo viene de este grupo de personas ¿ok? entonces este movimiento va a crear todo un movimiento urbano social, político el arte, la música el soul James Brown un montón de cosas deportistas como John Carlos las olimpiadas pero también como Karina Andrush y Abad los poderes un montón de gente que estaban vinculados a la lucha a la lucha social ya no en la lucha de los elitistas negro con traje con un montón de libros que están reunidos sino ya es una lucha una explosión social al mismo tiempo Martin Luther King sufre un proceso de radicalización escribe un libro que se llama ¿por qué no podemos esperar? y otra serie de libros que escribe Martin Luther King y discurso se opone a la guerra de Vietnam la guerra de Vietnam va a ser crucial porque los negros se oponen a la guerra de Vietnam los blancos incluidos los blancos de izquierda estaban a favor de la guerra o por lo menos no lo manifestaban y cuando los blancos son expulsados de la dirección del SNI esos blancos que han tenido experiencia en el movimiento negro van a montar un movimiento izquierdista blanco que son el SDS y todos estos grupos que van a surgir en Estados Unidos que finalmente también van a montar los socialists y un montón de grupos que van a surgir en esta época que son grupos de blancos revolucionarios pero que han hecho su escuela en el SNI que es el movimiento negro ¿ok? luego también el sistema le va a ser muy fácil captar a estos blancos para meterlos en Wall Street como Bill Gates de esta gente porque los liberales blancos y la burguesía negra van a necesitar gente que haga un relato del proceso por ejemplo si fijáis cuando la hija de de Herc o la propia General Clinton era abogada de Black Panthers toda esta gente eran eran de estos grupos que llegan aquí y llega un momento que en los años 70 cuando llega la revolución conservadora ellos no buscan buscan aquí a estos que cuenten de bueno era muy joven me equivoqué no se me apacía o sea realmente me obligaron bueno estábamos bajo las drogas todo era muy rápido ¿entiendes? con eso todos estos en San Francisco en Los Ángeles donde van a llegar a alcaldes que habían estado en el momento del centro que bien ha llegado esta alcaldía van a ser peores San Francisco tiene la tasa más alta de presos del mundo y Los Ángeles igual más que en China toda California hay más presos que en China entonces esos los que van a gobernar no van a ser de la extrema derecha van a ser gente que viene de esos movimientos antiguerra de no sé con ese cuarto estos se van a ir a hacer el momento antiguerra cuando el momento de Black Power se hace el momento antiguerra contra Vietnam los hippies de San Francisco todo eso como hemos visto en Woodstock y todo eso pero si tú preguntas a cualquier chaval que recuerda de la revolución del Black Power no te voy a hablar de los Panteranderas a la hora de Woodstock del festival de Jamie Hendrix eso lo han hecho ellos porque ellos han vendido su icono de drogas de comer flores y de Jimmy Hendrix a la sociedad entonces la gente piensa que era una época de comer drogas de estar en peace and love si veis una película como la de Forrest Gump si os fijáis si os fijáis una de los Panteras Negras pega a su mujer y luego luego viene todo y dicen oye déjale no lo toquéis si ellos ridiculizan todo este movimiento para los directores de esas películas no son gente de la extrema derecha son gente esa 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 progresía pero a la vez que había después se puede decir que a la vez que había esta progresía como era más tú también que era funcional a la casa al al mantenimiento de la casa como lo has llamado tú ¿no? por moderados por ejerces de contención también eran funcionales a sus intereses también quizás momentos como que se pasaban de radicales precisamente por eso para hacer como estos ejércitos moderados y luego teníamos al ejército simbiótico y todas estas locuras que salieron en los 70 ¿no? porque luego hace poco vi que en el ejército simbiótico había gente que había salido de ese MNFC claro es que se respira y se monta en un ejército guerrillero ahí que secuestran a la alija de CERS que lo he mencionado antes claro pero lo que pasa es que el SMIC era una reunión estudiantil que tenía en todas las universidades de Estados Unidos y ahí hay una explosión de liderazgo y de organizaciones las más famosas son las que conocemos pero aquí hay todo y en el SMIC militaban juntos blancos y negros iban al sur en verano contra el Ku Klux Klan contra el ayudar a la gente a aprender a votar y en ese proceso se van radicalizando ambos no solamente los negros los blancos también se van radicalizando entonces claro cuando cuando llega la guerra de Vietnam los blancos tienen ya la formación y la fuerza suficiente para lanzar un mundo contra la guerra que no tenían antes porque han estado militando en todo esto es decir un chico blanco que vive en el norte en Madrid en no sé las Rozas y todos los veranos se va a un sitio donde hay tiros y aprende aprende política aprende ideología pasa un campamento tres meses cuando vuelve a su casa claro ha hecho una universidad entiende ya está preparado para participar para gastar no sé los kennedy todo este tipo de líderes que luego vemos por ejemplo Clinton toda esta gente todos pasaron por esa formación porque igual que ahora los chicos jóvenes blancos que más va a movimientos como los encierros de inmigrantes y todo eso hicieron hicieron una escuela la misma madre de Obama también la madre de Obama es una hippie antropóloga que está en esa también la madre de Obama es una hippie que estaba aquí antropóloga yo me refiero que cómo sitúas y cómo interpretas los movimientos que justo en esos años que estamos ahora estamos hablando 60-60 nacen una serie de grupúsculos minúsculos que luego pasaban pero lo que luego consiguió la prensa norteamericana convertidos en símbolos de la demonización del Black Power o sea estaba los Paternos y algunos grupos más también que hacían un buen trabajo pero luego salen una serie de guerrillas delirantes como ya te digo el ejército simbiótico el ejército simbiótico surge en un curso de formación de las cárceles en Estados Unidos había aquí ahora en la UNED que está en las universidades pues se tocaban tú podías matricularte en cursos y van los profesores a la universidad y en uno de esos cursos de sociología y política surge el ejército simbiótico todos habían estudiado en la cárcel y habían estudiado lo mismo ¿vale? el Black Power Family que era la organización de George Jackson estaba también había no sé había un montón de grupos y muchos de esos grupos operaban desde localmente desde su barrio pero es que el contexto social lo mínimo era secuestrar lo que hacían ellos era parte del contexto social porque el Estado norteamericano lo que hace es atacar los grupos que tienen base social porque se atacan los banderas negra porque dan desayunos gratuitos a los niños dan ropa gratuita tienen un hospital hacen asistencialismo pero ¿por qué los banderas ponen a hacer asistencialismo? porque el movimiento negro de Larry y de Martin Luther King siempre tuvo el asistencialismo si es parte de la comunidad si tú no tienes un movimiento asistencialista ¿quién se va a venir a ti? porque te dan mil páginas en Facebook ¿a qué no importa el Facebook? la gente no lo quiere decir o sea aunque tú tú seas un de Twitter y todo eso ¿no? pero la gente no la gente quiere saber que el miércoles el tiso de Molina comida a las 8 yo me pongo a la cola y como y si me toca afinar me afino ¿vale? eso es parte de una tradición entonces toda la relación social para tú poder mantener un discurso tienes que implicarlo también con un marco de relación social con la gente y la gente normalmente al hacer eso el estado entiende que tú estás haciendo comunismo que lo que decía joven ¿vale? es decir esta gente está utilizando las iglesias que son cristianas para dar de comer a gente que dice que saquea ¿ok? pero es que las iglesias de la comida negra no tienen que ver con un marco religioso sino tienen que ver con un marco comunitario entonces para los panteros montar un desayuno era muy fácil iban a la iglesia del barrio y decían oye padre queremos montar aquí un desayuno tenemos cuatro voluntarios me dejan las llaves a las 6, 8 de la mañana sí, sí, sí tenéis cocina no, hay que traerla y ya está y cuando tú montas un desayuno tienes el partido montado porque al día siguiente todo el mundo viene a filiarse porque hay un montón de gente que no ha asignado en Holanda en las iglesias yo he visto se da desayuno antes de entrar a la liturgia y se reparten y se reparten condones entonces ¿qué significa eso? que esas curas saben perfectamente las necesidades de esa sociedad y tú llegas allí te pegas tu desayuno y por allá empieza la liturgia no al revés no es primero escucha mi sermón y después desayunas no entonces si yo después de desayunar me quiero quedar me quedo si no me voy pero si me quedo me voy a quedar de verdad porque entonces me interesa es un poco lo que van a hacer estos luego tu pregunta es muy importante ¿por qué? porque es verdad que el SNIC va a ser un momento muy importante porque va a rutinar el momento de estudiantil y lo va a politizar ¿vale? si os fijáis normalmente en los movimientos estudiantiles de los extranjeros de los inmigrantes de los africanos y todo en Europa son folclóricos son de gente que hace libros que hace investigaciones que toca HP y tal pero no es político el SNIC va a ser un momento de estudiantil político va a decir si nosotros primero queremos sentirnos como negros pensar como negros y esquivar como negros y queremos poder negro ¿vale? entonces el resto de las subvenciones que ya venían pensando eso pero no lo pueden decir porque no vaya a ser que empiece la subvención al decirlo ellos los jóvenes dicen ah pues nos adherimos claro porque no han dicho ellos eh nos adherimos y el adherirse le da una cosa que también es muy importante porque es el marco ideológico la mayoría de los movimientos movimientos políticos de de los negros de los inmigrantes de los latinos tienen política por ti y ideología y cualquier movimiento si es de un marco ideológico no puede funcionar necesita un motor ideológico que lo impulse y el Black Power va a ser un motor ideológico que arrasque a un montón de grupos incluido Martin Luther King que son los que llevaron que lo mataran porque Martin Luther King decía si yo quiero un Black Power pero pacífico pero el que lo quiere pues ah pues te matamos a lo que entiendes porque él le decía yo quiero un Black Power que sea pacífico quiero un Black Power que le dé comer a muchos niños quiero un Black Power que le dé dormir a mucha gente quiero un Black Power que le dé casa estás hablando de cosas sociales que claro eso implica un cambio político como no saber de comer a mucha gente y darle a dormir si no hay un cambio político entonces él implícitamente se tiene una crítica y luego ya cuando Martin Luther King dice que se opone a la guerra de Vietnam ya fue su licencia de muerte porque la guerra de Vietnam es la industria militar que mantiene los helicópteros que se crearon que son esos helicópteros que veis en las películas que tienen por los lados y que luego se suben a los dos lados se fabricaron esos helicópteros en la guerra se iba a acabar dos años antes pero por haber que venderlos y se acabó la guerra porque había que vender esos helicópteros y entonces Martin Luther King se radicalizan y como muere Martin Luther King nunca se dice Martin Luther King muere porque va a Memphis a apoyar una huelga de barrenderos negros que cobraban menos que los barrenderos blancos habían tomado la ciudad Memphis es una ciudad muy claramente negra y Martin Luther King va a Memphis a apoyar la huelga de los barrenderos o sea a apoyar un piquete así puede decirlo y es allí donde decides matarte porque dices que ya vaya más o menos este era un buen héroe cuando era cura de la edad de Dios porque ahora se está metiendo hasta en piquetes y poniéndose a la huelga y ya entonces es cuando le matan a Martin Luther King y cuando matan a Martin Luther King en el cointerplo en un libro que tiene el programa de contrainteligencia dice que han matado a Martin Luther King para evitar que surja un mesías negro que sea capaz de unificar a los neros lo mismo dice de Martin Luther King antes luego de Martin Luther King y luego de los otros que va matando ¿vale? es importante entender que el Estado sí estudia a los movimientos radicales contestatarios el Estado los estudia ellos no estudian el Estado pero el Estado los estudia ellos y el Estado sabe perfectamente porque Cointero lo dice que no hay que atacar a los movimientos políticos porque los movimientos políticos no van a ir a ningún sitio a quienes hay que atacar son movimientos folclóricos culturales a los que van por ahí regalando comida toda esta gente son los primeros que hay que atacar los de los jembees los de la guitarra por eso veis que todos los músicos que hay son reaccionarios porque saben perfectamente que cuando se pongan a estar a favor de cualquier causa ¡pum! ¿vale? por eso veis que todos veis ahí la gente con su rasta con su guitarra pero no se mete en nada va a su bola los dedos ahí con el chilebe ¡pum! pero tampoco se mete en nada así porque ellos saben que en cuanto ellos comiencen a hacer como Go Marger como todos estos chobleros toda esta gente van a por ellos sin embargo el Estado necesita al mismo tiempo grupos contestatarios estándares ¿vale? por ejemplo este Maribarras y cargando los nazistas ese tipo de gente lo tiene el Estado lo necesita porque eso le permite al Estado mostrar que veis también nosotros estamos contra todas entonces le permite eso pero los grupos la gente que de repente comience a arreglar comida a hacer asistencialismo en los barrios a unir gente a unir gente eso es lo primero que se ponía donde trabajaba donde estaba la cadera diciendo que no podían meter ahí a los muertos de hambre que me hagan dormían en la calle con un edificio tan alto porque no eran asistencialistas entonces la gente estaba durmiendo en la calle y yo como no hace medio asistencialismo es que esa contradicción que hay diseñada es muy importante o sea tú te vienes a hacer asistencialismo porque tienes a la gente durmiendo en la calle claro pero tú te pones y a hablar de política y no eres peligroso para el sistema porque estás hablando el lenguaje que ellos quieren y no eres peligroso en el momento que tú cojas en este local o cualquier de este barrio y metas aquí a 30, 40, 50 moros y negros y gente que hay por aquí aquí entonces ya y compartes un café con ellos empiezas a hablar con ustedes porque las naciones humanas según el Cointerpro que es un libro inteligente de leer Cointerpro son unas hojas que un grupo de esos que tú llamas radicales blancos los mismos que ayudaron a las otras acturas a parar de la cárcel asaltaron una serie de FBI y no, no, no fueron a robar una serie de FBI atracarlo porque ellos hacían atracos para financiar movimiento no, otro grupo que se llamaba el TRAC un grupo de gente blanca de izquierda y no pudieron darse un foro y encontraron en la papelera montones de documentos de el espionaje que el FBI y el gobierno habían hecho al movimiento negro y se llamaba el programa de contrainteligencia y cogieron todos esos documentos miles de hojas de folios y así como la gente pudo saber todo eso de destrucción del movimiento negro y tal ¿vale? y entonces pero en esos documentos aparece toda una lógica de cómo sabotear de cómo evitar que crezcan los movimientos por ejemplo una cosa que se habla allí y que todavía funciona es buscar siempre en cualquier grupo las contradicciones y convertirlas al antagonismo siempre hay gente dispuesta a estar en esa guerra permanentemente y a esta gente premiarla por ejemplo la mayoría de los neos que eran infiltrados los chivetes de la policía les daban becas se seguían pagando su carrera les promocionaban socialmente todo ese tipo de cosas que nosotros no valoramos porque nuestros valores a lo mejor son otros pero tenéis que tener en cuenta que el hecho de que el movimiento no crezca en España o donde sea o tiene que ver con eso con que el propio movimiento en sí tiene esas cosas es decir la tendencia sistemática sistemática a negar cualquier avance que se hace desde el movimiento es algo si tú te vendes en Facebook y ves un poco los debates que la gente son súper afropesimistas súper pesimismo todo está mal mañana viene Jesucristo Mahoma se ha muerto bueno en fin una serie de comentarios que ayudan siempre a controlar a la gente porque psicológicamente tú controlas a la gente porque la gente constantemente lanza eso y al lanzar cosas pesimistas evitas que otra gente se incorpore ¿sabes? porque ¿quién se va a incorporar a algo que está muy mal? o que tiene miedo que le pase algo entonces entonces la idea de mantener siempre a personas que nunca se afilian pero siempre están cerca ¿ok? que lo explican muy bien ¿no? que nosotros le llamamos normalmente a esa gente information consumer gente que consume información pero nunca se afilian y participan pero sabe mucho ¿vale? hay montones de esto están ahí haciendo twitter no sé qué y tal pero nunca le dan una mani una reunión ni en un nada nada pero saben todo ahora mismo lo último que ha pasado en el Roma hace un segundo lo saben ¿sabes? y esta gente es muy buena porque la policía y el sistema los tienen siempre para currar para que curran muy bien porque saben todo y además no tienen compromiso moral con nada con lo cual no tienen que no tienen no tienen problema para trabajar con nadie en caso de que tengan que trabajar para un gobierno ¿entiendes? entonces eso en esta época va a suceder mucho pues había alguna otra pregunta más porque si no voy a contar un poco lo último y de cómo llegamos al año 75 ¿vale? en el año en el año del año 73 bueno digamos que los Panteras Negras son la organización de vanguardia del movimiento de Black Cover ¿vale? pero el movimiento de Black Cover no son los Panteras Negras son un movimiento una organización dentro de ese movimiento ¿vale? partido organización en fin una serie de 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 cosas el partido de los Panteras Negras tiene un manifiesto de 10 puntos el punto número 10 es un artículo de la Constitución Norteamericana que dice que cuando en una nación un gobierno no satisfaga a sus ciudadanos los ciudadanos tienen la obligación de poner ese gobierno viene la Constitución Norteamericana ellos cogen y lo meten en su programa pero el punto número 2 el punto número 1 es queremos libertad queremos paz queremos pan queremos que los explotadores capitalistas blancos dejen de explotarnos queremos que la policía se haga de nuestro barrio o sea una serie de de cosas que son muy básicas de cualquier de un semáforo queremos un semáforo peticiones de este tipo ¿no? es decir cosas muy básicas que cualquier cualquier persona puede pedir queremos pan queremos tierra nos han esclavizado durante los 400 años el gobierno nos prometió 4 acres y una mula hace 250 años no nos dieron y el equivalente de 4 acres y una mula es tanto son cosas muy muy básicas pues esas cosas tan básicas son las que hacen que el movimiento sea muy fuerte rápidamente se expanda porque piden cosas muy básicas queremos libertad queremos el fin de la buquería policial y otra cosa más la capacidad organizativa el Black Power va a ser un movimiento con mucha capacidad de de generar sus propios medios por ejemplo Huey Newton que era el el líder de las parteras negras había era estudiante de derecho y él estudió y él cuando estaba estudiando leyes en San Francisco estudió vio que había la ley de caza y pesca de California permitía a las personas portar armas en público y estar siempre a 5 metros de la autoridad cuando la autoridad ejerce su trabajo para vigilarla la orden decía esto o sea tenemos derecho a vigilar a la policía yo tengo derecho a llevar una arma cuando vigilo a la policía Esto era legal Pero como nadie lo había hecho Se convirtió en un acto revolucionario ¿Vale? Por eso tienes que entender que la revolución No son cosas muy extraordinarias Sino que son cosas que se pueden hacer Pero ¿Quién la hace? Unos negros Ah, mi Entonces el derecho de armas cambia Y de hecho Reagan, siendo gobernador de California Del año 69 cambió la ley Cambió la ley Pero en Estados Unidos La quinta enmienda ¿Qué habla? De portar armas ¿No? Pero cuando esas armas las portan los negros Ah, amigo No estamos hablando de lo mismo Pero la revolución no es qué Sino quién ¿Vale? No es qué, sino quién Y esto Y el tema de las armas El regimiento de la ley de caza y pesca Lo que hacían era Patrullar a la policía Porque la policía Es una fuerza Militar Cuyo objetivo es mantener bajo control A la gente de los guetos En este caso a los negros ¿Vale? Una policía de colonialismo Efectivamente Lo que explica François de colonialismo La policía al final Es una fuerza militar colonial Que va al gueto Que es una colonia A controlarla Es lo mismo que hacen aquí en la piel Cuando llega la policía Vaya a un negro ¡Eh, papeles! ¡Eh, papeles! ¡Eh, papeles! ¡Eh, papeles! ¡Eh! ¡Eh, papeles! Les trata como si fueran ciudadanos coloniales No les trata como si fueran ciudadanos Con derechos sociales Como cualquier otro Esa es la lógica de la policía ¿Ok? Entonces Esa es la lógica que tiene la policía Entonces Los negros Al ver eso legalmente Que hacen Patrullan a la policía Cuando la policía va Y para alguien En San Francisco En Los Ángeles Y como saben Que le van a violar sus derechos Ellos van Con sus armas Cargadas Con su constitución A cinco metros Como dice la ley Y dicen ¿Qué es una gente? ¿Qué ha hecho ese señor? ¡Claro! Eso es legal Entonces El El uso Por ejemplo No siempre El cambiar las leyes Es mejor Sino el aplicarlas Porque el llevar armas Fue legal Era legal Los Panteranero Lo que hacían era legal Iban A cinco metros De la policía Con su arma cargada Y con su libro de leyes Y le preguntaban Disculpe agente ¿Qué ha hecho ese señor? ¿Qué a usted le está maltratando? ¡Tacá la policía Dice al jodín Y estos negros No han salido Pero No estaban haciendo nada Fuera de la ley Era legal Cuando la del Parlamento De California Con Reagan Abole la ley Y la cambia Y prohíbe El uso de las armas Del cacio y pesca En público Dentro de los juan Traegas Cambian Y es cuando ya Aparece El black Black liberation Black liberation Army Ya es un movimiento clandestino En fin Una serie de tal Es decir El movimiento negro Se va radicalizando El SNIC Que era una asociación De estudiantes Ya pasa que A un partido ¿Vale? ¿Pero qué hace El SNIC? El SNIC Le dota A los pantalones negras De una base social Muy grande Porque eran todos estudiantes En muchas ciudades Y al mismo tiempo Gente formada Como cuatro Desde Jim Newton Era Era Guau Bobby Seed Estaba estudiando Ingeniería Aeroespacial Y lo dejó Y se fue a La noche Que él cuenta En su bibliografía Que la noche Que mataron a Marco Lennox Tenía un examen De Ingeniería Aeroespacial Se puso Tan Gabriel Que se quedó En la calle A no ver noches Para desahogarse Y no volvió Más a la universidad ¿Vale? Entonces En cuenta su vida Se convirtió En un organizador Porque él era Un organizador Es un concepto Que hay que apuntar Que se maneja mucho En el movimiento de él Organiza ¿Vale? Un organizador Que aquí no existe Un organizador Es alguien que organiza O sea Yo vivo en Sevilla Y llamo Oye Los de la universidad Oye Quiero ir a una charla Y tal Así que Ah vale Pues mira Hombre Voy a poner con algún organizador Me pone con ella Yo llego aquí Y todo está organizado Todo organizado Los carteles Pegados La gente Todo Es el organizador Es un organizador Es que hay que decir Buscaban a esa gente En todas las ciudades Y los juntaban Y como te gastan Ya mira Porque esa es la gran dificultad Del movimiento Que alguien Organice Si todos Todos leen Todos son cultos Todos somos Muy profundos Todo está mal No sé qué Pero No hay gente Que recoja los platos Después de comer O que lo ponga a la mesa Y entonces ¿Qué hacen los pantalones negras? Que les veis Sobre todo En verano En el sur Crean orgánices Crean gente Que cuando vuelva A la ciudad Al norte Será un organizador En su universidad En su escuela O en su ciudad ¿Ok? Entonces El final De 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 negras, miembros del Partido Pantreas Negras que pasan a que eran miembros del Black Generation Army, pues hacen una lucha clandestina contra el Estado, en fin, de movimientos clandestinos. Los Pantreas Negras logran también una cosa, el Black Pover logró una cosa muy importante que es la internalización de la lucha negra. Solamente Marcus Garvey antes y luego ellos tenían una embajada en Angélia, una embajada. O sea, en China tenían una embajada también, por eso Nixon viaja a China, para que los echen. Entonces, esa capacidad de internacionalizar la lucha, convertir la lucha negra en algo mundial, solamente lo consiguieron Marcus Garvey en los años 20, y ellos, el Black Pover. ¿Vale? Entonces, esa capacidad de internacionalizar la lucha negra, de tener relaciones con Cuba, con China, con no sé qué, Vietnam, África, tal, Latinoamérica, todo eso hace que la cuestión negra se salga de cómo los liberales blancos y Martin Luther King lo habían pensado, como algo local, el sueño americano, derechos civiles, queremos tener derechos civiles, queremos que I have a dream, que un día los hijos de la Obama y tal, todo eso que dice Martin Luther King, que está muy bien, pero eso es una marca de la retórica liberal. Los liberales blancos, también los judíos, también que apoyan mucho a Martin Luther King, y también los judíos, también apoyan a los Black Pover, porque también había movimientos, gente, los judíos apoyando. ¿Qué ocurre? Que este movimiento liberal, que es el que logra triunfar, porque la represión acaba con los banderas negras, con, ¿sabes? Y entonces lo que queda es lo que logras, el movimiento liberal. Es decir, los negros se abren. Producto de la lucha del Black Pover, las universidades, el ejército, la política. El partido demócrata. El partido demócrata, el partido republicano. Por ejemplo, por ejemplo, Obama, en Chicago, nunca ganó. En la comida negra ganó un tal Bobby Rush, que era una expantera negra, le ganaba a Obama como representante demócrata en su propio partido. Y eso sale en su libro. O sea, con los expantera negra que no se vinculan a, por primera vez, al partido demócrata. Sí, es verdad. Es simplemente lo que implica que los negros abotan a los demócratas, aparte es Martin Luther King, que nace la alianza con los demócratas, y nunca más los negros van a abotar a los demócratas hasta que llegó Obama. ¿Vale? Pero ¿qué consigue el movimiento liberal? Consigue el affirmative action, la actividad afirmativa. A lo mejor los gays y las mujeres cogieron de moda. Los zapateros han quitado la ley de igualdad, han quitado el servicio zapatero. Eso no lo harían ellos. La propia ley de sus civiles, el Black Power consigue también que un número inmenso de la universidad negra controle y entre las universidades, que es lo que le diferencia a los negros y a los hispanos en Estados Unidos. El poder negro está en que tienen rectores, tienen pecanos, cuando les arriesga la decana de la universidad de su ciudad, antes de llegar al poder. Somos Black Panther, los que enseñan la dignidad a los gays en Nueva York, que estaban ahí humillados, vienen los Black Panther y dicen, oye, los están machacando aquí, ¿sabes? O sea, son los que les conciencian. Pero de esos años para acá, nada de eso, se dice, el discurso gay, solamente la ley yoresta, sus canciones, pero no se cuenta eso. O sea, son los panteras negras que llegan el famoso, la famosa discoteca esa, que nos estaban machacando a la policía, y dicen, pero ¿qué es qué? O se están humillando aquí, porque los gays se dedicaban a meterse en el armario, para llevar a la policía a todo el mundo. Sí, la policía en Nueva York, en esa época la policía reprimía mucho a los gays, y entre los gays recurren a los panteras negras para hacer una alianza política. Los panteras negras crean una cosa que se llama Rainbow Palestine, ¿vale? Coalición Arcoíris. Donde estaban los marrones, los chicanos, los gays, las mujeres, las lesbianas, los negros, un montón de grupos, eso lo crea Fred Hampton en Chicago, y estaban los gays y las lesbianas. ¿Qué ocurre? Que estos gays y lesbianas, pues igual, acaban también en el liberalismo, y acaban también en el poder económico del dólar, que es como chueca, todo así muy caro, entonces, este movimiento gay, que es un movimiento contestatario, acaba siempre, acaba siendo absorbido por el propio Estado, y el Estado, al ser un Estado racista, los movimientos que se acercan al Estado, tienen que ser racistas también. Es como un poco en América Latina, ¿no? En Argentina o por ahí, todos los europeos son inmigrantes. Los negros llegaron siempre antes que ellos, porque vinieron como esclavos en el siglo XV, pero estos inmigrantes, para poder ser nacionales de ese país de América Latina, tienen que unirse en el medio al negro y al niño, y es como construir su identidad. ¿Vale? En México, en todo sitio. Entonces, resulta que el mexicano, que acaba de llegar de Europa hace 40 años con la guerra civil española, es más mexicano que el negro venido que lleva toda la vida ahí. Entonces, eso se construyó porque ellos, para poder ser parte de la nación, tienen que asumir el racismo del Estado. Pasa igual, en Estados Unidos, hay un libro que se llama Cómo los irlandeses volvieron blancos, de cómo los irlandeses venían de Irlanda huyendo del hambre, víctimas de los ingleses, y al llegar a Estados Unidos, eran católicos, no eran protestantes. Pero para poder tener un espacio como lo estaríamos llevando, viviendo de los barcos, de Sicilia y tal, y el Padre no se ve muy bien, al final ellos acaban siendo la mafia, con poder, Giuliani, el ayuntamiento... Y las películas de Scorsese, ¿no? De Scorsese, eso lo expresa muy bien de cómo al final estas personas, para poder ser aceptadas, tienen que aceptar la ideología del Estado, el Estado es racista. Ellos no pueden decir que no lo son porque entonces no pueden ser parte de la maquinaria del institucional. Entonces, para mí no se ve muy bien. Cuando Michael viene de Italia y llegan al puerto con su padre, que así, su padre viene, no, el padre viene con correa de Italia, y en el puerto, cuando se baja del barco, hay un policía negro tomándole ahí y tal, y luego cuando se casa a su hija, él invita al policía negro y dice, ¿qué tal cómo lo llevas a Charlie? Y dice, sí, sigo siendo sargento. Y él es correa el dueño de toda esta, ¿no? Pero el policía sigue siendo sargento o capitán, ¿no? Un poco, eso muestra un poco ese tipo de situaciones. Aquí igual, en España igual, en Cataluña, en el País Vasco, Carma Chacón, el otro del Pachidópez, el... ¿cómo se llama? Campuzano, Montilla, son inmigrantes, son charnegos, pero ellos, a los negros y a los morros que llevan a Cataluña antes que ellos, les llaman los catalanes. Ellos son los catalanes, claro. Por eso ellos pueden llegar a ser presidente del parlamento de Cataluña, presidente y la otra puede ser ministra, pero la mora y la negra y la ecuatoriana, ¿no? Ellos trabajan en su casa limpiando. Entonces, para los nacionalistas catalanes de Ciu, ellos son charneros, pero luego ellos, los moros, son nuevos catalanes. Entonces, van estableciendo toda una jerarquía porque ellos quieren ser aceptados en la nomenclatura catalana y tienen que ser racistas para que sean aceptados, ¿vale? Porque Montilla y otros de Córdoba, ¿vale? No les dicen nuevos ciudadanos. Les dicen, claro, los dicen catalanes. Pero al negro que lleva en Cataluña 50 años habla catalán perfectamente y dice, no, es que tú eres nuevo ciudadano. Si es claro, ya hablaré. La segunda generación, tercera generación, entonces, todo ese tipo, todas esas formas lingüísticas esconden siempre del poder. ¿Por qué? En el tema del feminismo, por ejemplo, que surge en los años 60, en España pasa igual. Zapatero llegó con la agenda feminista, consiguió derechos, pero todas esas mujeres que llevaban al Parlamento de España, las que habían ido, no permitieron que ninguna de esas ecuatorianas que estaban en su casa tuvieran un convenio laboral. Entonces, ¿qué tipo de feminismo era? Colonial. Porque para ellas, en el fondo, esas ecuatorianas son inferiores. Y eso lo explica muy bien en el libro Black Power. Y, pero también esas ecuatorianas también son responsables, o sea, dominicanas, esas negras y negalesas, porque ellas se creen en el sueño de la integración. Por eso, Black Power dice que, we don't want some flow. Entonces, a los negros y a los blancos les habla de flow. Pero eso es el flow. La gente quiere some flow. Quiere una ley que les represente, que les dé, que dé sentimiento, un sentimiento de pertenencia. La gente quiere una PNL. No quiere flow. No quiere ir a la PNL. ¡Ay, qué flow! ¡Qué flow! ¿Sabes? Es lo que pasó antes también con Malcolm. We don't want some friends. No queremos algunos amigos. Queremos some friends. Queremos un poco de tierra. Claro. Eso es siempre eso mismo. Y eso es importante entenderlo, porque Zapatero, con toda su legión de leyes y de ministras super radicales, al final no consiguieron sacar adelante esa ley. Ni siquiera la presentaron. ¿Entiendes? Entonces, se va a llegar a Pastor el PP y dice, bueno, pues, voy a quitarlo en la... No, que quiera, que quiera le diría a Fardón. Y a Fardón en la que estuvo ahí moviendo todo eso. No fueron las otras. Entonces, cuando esas mujeres están limpiando casas, no consiguieron tener ningún tipo de derechos. De hecho, ahora mismo tienen convenio. Entonces, ¿cómo puede ser que esas mujeres súper feministas, tan pobres en España desde los de ocho años, qué hacían? ¿En quién pensaban cuando...? ¿Para quién es el feminismo? ¿Para quién es la liberación? Si no es para los más pobres. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ahora, mientras que las hijas de Ana Botella, Karma Chacón, la otra, ¿cómo se llama...? Soraya esta que está... Sus hijas están haciendo el erasmus. Pero las hijas de Ana Botella están haciendo el latínquil, su carrera latín. Entonces, claro, uno tiene que entender bien que la cuestión de clase, y ahí, en ese respecto, sí estoy de acuerdo con la gente de la cabrón, que decía que la clase no es un concepto abstracto. ¿Vale? No es en el aire. ¿Entiendes? Porque Soraya, esta del PSOE, toda esta gente que están con la teoría de... con muchas teorías, luego ellos, en sus casas, tienen a los inmigrantes sin ningún derecho. Y han tenido ocho años para hacer esas leyes. Pero han hecho leyes para los gays, para las mujeres, para tal, pero no para esas mujeres. Ahora resulta que, para poder cambiar la condición de esas mujeres, ya no es posible que sea crisis, que se no sé qué, que se tal... Entonces, al final, eso te muestra que lo que decía Black Power es verdad, es decir, la integración, o sea, el concepto de integración, al mismo tiempo es un axioma que nos impide integrarnos. En la medida en que tú apelas a la integración, no te integras. Porque si realmente estás integrado, no lo apelas. Cuando la gente habla de integración, no hay interés. Porque qué mejor oportunidad que esas mujeres hubiesen hecho esas leyes que eran ellas, que además son mujeres, son de izquierda, son feministas y tal, pero no hicieron ninguna de esas leyes. Viviana ahí está en Washington, cobran 220 mil euros, la otra está en no sé qué, están en grandes instituciones, pero esas mujeres que trabajaban para ellas no se las van a llevar a Washington. Washington buscaron a otra. Esa mujer tiene que ir a la calle y tiene que tener un papel así como la renueva, si nunca tuvo contrato. Entonces, toda la cuestión de clase es muy peligrosa porque cuando se tiene como una verdad absoluta, tiene ese problema. Tiene ese problema. Por eso, decía Marco bien que la diferencia entre la derecha y la izquierda es que la derecha te dice, I'm gonna kill you. Y la izquierda te dice, y suspirada. ¿Vale? Podrías morir tú solo. Y la otra es, voy a matarte. Entonces, esas dos formas de hablar a la gente, les confunden. Ahora que ocurrió, como quien hizo las políticas, era la izquierda, desarmó ideológicamente al movimiento migratorio. Porque, según ellos, se va a aterrar a los suyos. Le dio mucho dinero a muchas ONGs para que se vean calladas, se rebelen, su racismo, un montón de gente, y no se hizo nada. Ah, ahora llega el PP y, ah, todo el mundo a la calle. Todo está mal. Ah, vale. ¿Y qué pasaba antes? Y ahora el PP pregunta, bueno, ¿y esas mujeres? Yo no sé nada, porque no tienen derechos. O eso también es culpa de la mato. No supongo, no. Entonces, eso es importante entenderlo, porque cuando es un tema central, porque ese tema es lo que luego hace que gente como Ho Chi Minh, que funda el Partido Comunista francés, rompe con ellos. Y se encarna mucha liberación hasta Chara, Francia o Estados Unidos. MSC, igual. Frank Fanon, igual. Por ese tipo de experiencias que ellos viven, y cuando ya las conocen, no se dejan engañar. Porque ya las conocen, entonces, esas experiencias de MSC, Frank Fanon, Ho Chi Minh, muchísima gente que, oh, Tussé Louvertier. Tussé Louvertier no quería la independencia de Haití. Quería que Haití siguiera la revolución, tal y como la revolución que ha sido hecha por Robespierre y los demás. Pero los demás no querían. Ellos querían llegar a someternos a la clavitud. Entonces, al final, esas personas se llevan una desilusión muy grande del poder blanco. Porque el poder blanco actúa, de la misma forma, de izquierda a derecha. ¿Entiendes? Se llevan una desilusión y dicen, joder, pero si yo que soy Ho Chi Minh, fundador del Partido Comunista. Y cuando llega la hora de repartir, a él lo tiran fuera. Pues si esto lo creaba yo. Ya el preje pero es muy chino, tío. Pero ¿cómo así? Pero si esto lo creaba yo. No, pero compañero ya te pondremos la próxima lista. ¿Cómo que la próxima lista? Pero si esto lo no lo muestra yo. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, el tema del Black Power actualmente es muy pertinente en España hablarlo. No tanto solamente en los negros, sino en los movimientos migratorios en general, que en la diversidad. Quizás en el ámbito negro nosotros lo tenemos mucho más asumido porque al ser militante del movimiento para africanista porque lo conocemos muy bien, que la dialéctica del Black Power es lo que ha hecho que, de todos los movimientos que surgieron en los años 80, en los años 86, después cuando la mani del bojo manteca y todo esto, surgieron muchos movimientos negros. El único movimiento es parecido desde esa época hasta el momento para africanista porque tenía esta lógica. Y tenía un marco de legitimidad y lógica. El resto de los movimientos perecieron porque no lo tenían. Como bandas, como bandas. Estaba en un contexto de coyuntura muy, pues ahora llegan a Zapatero, a Rajoy, mañana llegan a Aria Navarro, mañana llegan a no sé qué. Entonces se queda todo así muy... Pero también fue agotada por la cuestión, el instrumento de las ONGs, claro. Claro. Las ONGs es un instrumento, lo que se llama en inglés, ¿cómo se llama? Contra insurgente. ¿Vale? Las ONGs es un proceso contrasurgente muy fuerte, pero sobre todo a partir del año 1998 que surge la mediación. ¿Vale? La mediación intercultural es el proceso de contra insurgencia más importante que ha habido en España para destruir el movimiento negro en particular, pero en general el movimiento de la inmigración y el movimiento contestatario vinculado a la diversidad. ¿Vale? Movimientos como el Team CM no existirían si hubiese habido movimientos como AMI, como Paso de Cebra, líderes como Reduan, como Wilfredo, como José Méndez. Pero los chicos del Team CM no tienen ni puta idea de esos negros de mierda de los que estoy hablando, ni moros, ni indios, porque ellos están en toni negro. Claro, porque están en toni negro y están en grandes, ¿sabes? Ellos no entienden y además están viendo la legitimidad del Team CM desde Egipto. No están viendo que la legitimidad está aquí y la acumulación de fuerzas se ha hecho aquí con todo esto. Pero esto, como no son blancos, no les da ningún tipo de valor. Y entonces aparece este profesor de la autónoma, ¿cómo se llama? Que creo mucho del Team CM. Eh... Bueno, estoy en montón. Seguro que es el profesor del tema ruso, no sé qué. Ah, Carlos Taimo. Carlos Taimo, aparece Monedero, aparece Pablo Iglesias, yo que sé, aparece mucha gente, pero los verdaderos actores reales que fueron del año 98 al 2008. ¿Vale? El primer movimiento de masas cubo en España, similar al 15M, fue el 23 de febrero del año 2002, no, 2001. 150.000 personas en Colombia, por la ley de extranjería. ¿Vale? Los líderes tiranos eran Reduela Subic, de Marruecos, AEMI, este, Moniferio Contreras, de Perú, Christian, de Ecuador. Un montón de, de, de gente, a Tiger Menking, en, 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 en Asturias, que emiten Carema, a Rasvali, en Barcelona, toda esa gente. El sistema, estos, 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 estos 15M, eh, eh, seres españoles, los, 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 los olvidan a los taxismos. Como hicieron estos, con los Black Panthers, que se guiaron con los liberales. ¿Vale? ¿Vale? Entonces aparece un, un intelectual negro diciendo, un libro que dice, Reinvented Malcolm X, Danny Miro. Jejje. 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 Entonces, la, la tesis central es, ¿Malgo ha sido un homosexual o no? Jejje. Jejje. Entonces, claro, con ese tipo de lenguaje, solo puede triunfar aquí en el mundo liberal. Jejje. Jejje. Porque es donde nadie los conoce. ¿Ok? Y entonces lo mismo que ocurrió, en el año, noventa y ocho, en el año noventa y siete, noventa y nueve, dos mil, hasta el dos mil ocho. En España se produce una acumulación política fuerte. los primeros que hacen manifestaciones contra el parlamento son los inmigrantes el paso de cerro de año 28 que rodean el parlamento no solo lo inventan los jípecs el sol comiendo flores haciendo así no, eso lo inventan año 28 de hecho estaba Raúl, Marta de la universidad nómada estaba la gente de la oratoria 1 Carlos había muchísima gente que ahora están metidos a eso del mundismo y que se han olvidado los propios traficantes de sueños que ahora son como no sé todo ese movimiento existió ese movimiento existió la primera vez en España que se hacían marchas de 10.000 personas de 15.000 personas la implicación del Black Power en la desconocención de África y también en la música de grupos como Pablo tiene milos ochenta ¿no? milos ochenta sí la parte es técnica y artística no la he tocado tanto ¿vale? para otro día pero el Black Power va a tener un impacto en la parte artística ¿vale? en la parte musical me quiero centrar más en la parte ideológica ¿por qué? porque la burguesía la burguesía blanca la clase media blanca siempre roba los iconos del movimiento de liberación negra pero no los explica y los hace suyos o sea por eso hace unos años había en Chueca una moda de gays que llevaban una camiseta de Jim Newton pero nadie sabía que era Jim Newton bueno espero a los afro de colores sí había una lo había en Chuecas en una camiseta para allá 20 euros ¿eh? o sea una camiseta apretada de Jim Newton pero claro nadie se ve quién era ese tío entonces claro yo cuando lo vi le he hecho ¿habéis visto? no me lo han vendido ahí yo qué sé pero tal en fin le quiero decir que al no dar la explicación a la sociedad de qué es lo que llevan ellos lo que pretenden es decir que es nuevo eso lo hacen muchos chicos neros también el Kenny toda esta gente piensa que han inventado la rueda porque piensan esto no me lo han hecho o no sé qué y tal entonces esa forma de decir que era algo nuevo es negar la historicidad ¿vale? el marxismo habla de historicidad y no hay análisis político sino análisis histórico ningún análisis político se puede hacer fuera de la historia por lo menos lo que dijo Marx lo que dijo Geiger y en eso lo estoy de acuerdo con ello ¿vale? y entonces en la gente que pretende hacer análisis de la realidad sin analizar su historia ¿qué hace? lo que está haciendo es ser cómplice finalmente del sistema porque no hay que hacer el sistema es decir los gays se empoderan utilizan a Gloria Gaynor utilizan el estilo de los negros y tal pero negros no por favor inmigrantes no ¿vale? la discoteca que hay aquí en la plaza de ¿cómo se llama? la comedia es una discoteca de música negra pero los porteros tienen orden de los dueños de que negros pocos ¿vale? entonces este tipo de cosas que pasan no es que el portero es muy malo sino que forma parte de una ideología la ideología no es solamente libros y tal sino una forma de actuar una forma de actuar entonces normalmente esos movimientos por ejemplo cuando tú vas a la Universidad Complutense a la Facultad de Filosofía y ves que ningún autor de los que se enseñan todos autores son blancos tú dices pero ¿cómo puede ser? es parte de la ideología de la supremacía blanca ni siquiera vamos a tú ¿sabes? ni siquiera vamos a tú entonces vas a la a la Facultad de Historia África África no África está muy lejos ¿cómo que está lejos? no, no, no aquí no ¿qué África no? somos el gobierno europeo ¿vale? entonces esa tendencia a europeizar todo a presentar todo lo europeo a que los chicos en el instituto no conocen nada de Guinea Ecuatorial que no sepa la Unión Española ni Marruecos ni en Latinoamérica no conocen nada todos los niños vienen en patera todo eso se ha creado ¿vale? todo eso se crea es el posfranquismo la socialdemocracia crea todas las ideologías de negación y olvido ¿ok? lo mismo que hizo lo con el 15M de repente presentan el 15M como algo nuevo pero nunca ha sucedido no saben dónde salen vienen de Júpiter entonces de repente parece como unos tipos aquí en un claro pero ¿cómo puede ser? de noche a la mañana entonces todo ese rato de la historia de lo que pasó desde el 98 el 99 me lo cortan pero si no cuentan la transición Victoria Prego y te la cuentan bien y te cuentan lo que pasó el régimen ahí se te lo cuentan pero lo que tiene que ver con la efectividad no te lo cuentan porque como la gente sepa la origen de las cosas comienza a cuestionarlas ¿ok? por eso el tema del Black Power es importante que haya tenido el interés de vipular a Marcus Garvey como el origen porque la gente se pregunta ¿cómo es posible que unos negros en Estados Unidos en plena guerra fría monten un quilombo como ese? pues Marcus Garvey hay que ir al origen de esto de la cuestión que tiene que ver con Marcus Garvey por ejemplo para terminar los movimientos latinos de la gente latinoamericana normalmente ya hay un racismo de origen en los países donde ellos vienen ya son países racistas entonces el latinoamericano cuando llega aquí para ellos el racismo no es nada simplemente se integra y si se quiere integrar se ve que tiene que ser racista porque es así en Colombia en Ecuador en Perú y donde sea o sea no es nuevo y es el mismo actor el mismo proceso la misma gente que ha dejado allí igual aquí y es lo mismo lo que es importante tener en cuenta del black power para la situación que estamos ahora mismo en España yo creo que en Europa yo creo que principalmente la cuestión discursiva la legitimidad dialéctica discursiva si os fijáis todas las tertulias empiezan igual y acaban igual siempre son los mismos dicen las mismas cosas los mismos enfoques nada que se sale del enfoque respetable salvo algunas y tertulias y demás eso es importante introducirlo de black power porque a medida que los neros tengan poder los mecanismos de opresión general se modifican aunque solo sea un poder discursivo aunque sea solo un poder de opinión porque el poder discursivo es fundamental porque la sociedad es conocedora de su legitimidad es decir esta sociedad se ha montado con el colonialismo con la esclavitud si dejamos que esos inmigrantes de mierda comiencen a hablar quizás mi hija se entere que yo vendía esclavos mejor que no hable claro esa es la idea es decir no sin embargo el Estado de España tiene cosas positivas el Estado de España permite la cercanía con el poder ok en otros países de África para ver a un concejal y dirás un año aquí puedes verlo lo que ocurre que es que lo que hace el Estado es si tú puedes hablar conmigo puedes verme que no me hable de racismo porque yo no voy a renunciar a lo que yo soy y todo el sistema mediático político defiende la supremacía blanca y el homosexualismo y solamente se puede cuestionar esas cosas en esos marcos en las librerías como aquí en los debates o en los pequeños debates ir introduciendo algunas cosas y que la gente vaya conociendo porque ni somos los primeros en hacer esto ni somos los últimos hubo muchísima gente blanca que ha hablado de esto y que ha sido parte de la liberación negra en el caso español pues se hablamos de videocastelar que fue presidente de la República Española y tuvo que ir a España porque quería acabar con la escritud tuvo que huir de su país sin presidente o sea no es algo que nosotros estamos diciendo ¿no? pero no puede ser el marco histórico la concepción lineal de la historia es importante porque los la propia historiografía el propio la propia la hegemonía cultural lo que hace es separar la colonización la inmigración la escritud las pateras o sea todo es tan fragmentado que a mucha gente le es muy difícil entender todo eso como parte de un proceso porque no es fácil porque la gente presenta el diario ¡ay! yo le doy 40 pateras en la costa de ahí no sé qué entonces claro la gente piensa que vienen y matarlos pero en el periodista que hace esto el editor sabe perfectamente el efecto que tiene la sociedad que es prepararnos con esos negros y que en cuanto llegan aquí los matamos el discurso es para eso para generar ese miedo y el Black Power lo que hizo es convertir las falencias en fortalezas convertir las falencias en fortalezas es decir no queremos integrarnos queremos ser libre y cuando todo habla de libertad habla ya de colonización y bueno y esto es lo que yo quiero decir aplausos 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 aplausos